Hola a todos. Bueno, como siempre es una alegría, una alegría inmensa poder compartir con ustedes todo el material que estamos preparando para Lomas. Para los que nos están viendo y a lo mejor no nos conocen tanto, bueno, mi nombre es Gabriel Vázquez, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y estamos desarrollando material para el Lomas. El Lomas es nuestra jornada tradicional del management, es la semana anual que Lomas le dedica al management. Y en esta oportunidad la vamos a hacer en un formato que obviamente no es presencial, vamos a hacer un formato que partes online y partes on demand, luego quedará todo on demand, y estamos con gente que queremos mucho y que está muy cerca de nosotros desde hace mucho tiempo, haciendo una serie de entrevistas, y hoy tengo el honor de compartir con ustedes una entrevista enorme, extraordinaria, con Mariano Fernández Madero. Mariano no necesita presentaciones, es muy conocido, pero tal vez alguna persona que nos ve por primera vez quiera conocer algo más de Mariano. Yo solo voy a decir algunas líneas y después voy a permitir que, como a mí me gusta Mariano, nos diga quién es Mariano Fernández Mariano Fernández Madero. Yo para presentarlo diría que es un profesional de gran trayectoria, pero indudablemente hoy Mariano es sinónimo de la Asociación Argentina de Marketing. Como ustedes saben, la Asociación Argentina de Marketing es, al menos desde mi punto de vista, la entidad del marketing más relevante de la Argentina, agrupa a los profesionales más relevantes del marketing, con una tradición enorme, enorme, 55 años, se generó el Día del Marketing, tiene una institución gloriosa, pero Mariano hace 20 años que está. Con lo cual Mariano ya es realmente una de las personas clave en esta asociación, y sobre todo en esta etapa de la Asociación Argentina de Marketing. Y después en el plano personal, a mí se me hace complejo definir a Mariano. Desde mí, yo soy de analizar mucho el llano, si me permiten, con un término de marketing, a mí me gusta mucho la calle, pero también me gustan mucho las personas que tienen un alto grado intelectual, que saben mucho. Y bueno, el marketing argentino tiene muchas de esas personalidades. Y yo siempre pensé que Mariano para mí es un filósofo. Pero bueno, una persona que yo admiro porque conocí hace casi 40 años, que es Mary Tijan, una argentinera de raza de la Argentina, lo define a Mariano como un gran filósofo del marketing de Argentina, el filósofo del marketing. Entonces ahí es donde yo digo, uy, si yo desde la calle, si ustedes me permiten, desde el saber popular, lo pongo como un filósofo, porque es algo que Mariano naturalmente sale. Y Mary, que sería como algo, la ciencia, el campo ilustrado en este caso, lo define así. Tal vez una buena definición para Mariano sería que es verdaderamente, es un filósofo del marketing, le encanta esa filosofía. Y para mí, el marketing es una filosofía de vida. Y siempre digo que el marketing simplemente es, de alguna manera, resolver problemas a la gente para hacerla feliz a la gente. Ves que soy muy básico en definir al marketing, seguramente vos esperabas alguna otra definición. Yo, excepto por ser fanático de Racing, no soy académico. Yo vengo de la acción. Así que voy a dejar que un filósofo del marketing diga quién es Mariano Hernández Madero. Gracias Mariano por estar con nosotros. Gracias Gaby. Que siempre tan cálidas tus palabras. Y tan generosas. No, muchas gracias a vos. A vos por estar. Muchas gracias. Yo te diría que, si tuviera que definirme a mí mismo, diría que... Soy una persona que me encanta mantener intacta mi capacidad de admiración. Creo que, si no nos admiramos por las cosas, es muy difícil que las cosas nos lleguen al corazón. Y si nosotros mantenemos intacta nuestra capacidad de admiración, que para mantener intacta la capacidad de admiración, tenés que mantener muy, muy alta tu capacidad de humildad. Porque para poder aprender de los demás, vos tenés que desaprender todos los días lo que crees que sabés perfecto. Y entonces, aprender de los demás no solo es tener capacidad de memoria, es tener capacidad de admiración. Porque a quien admirás, amás. Y a quien amás, escuchás. Y de quien escuchás atentamente y memorizás lo que dices porque lo amás, entonces aprendés. Y de los buenos, de los que te enseñan cosas, de los que te comparten cosas, siempre tenés algo para aprender, siempre y cuando estés en modo aprender. Aprender, no en modo enseñar. Y a mí me enseñó una vuelta alguien muy, muy capo, que me dijo, mirá, si vos querés saber quién está aprendiendo de vos, o si vos querés saber si vos estás aprendiendo de alguien, me di, viste hoy que se mide todo, bueno, me di esto. ¿Cuántos segundos tarda en responderte? Si antes que vos termines de expresar tu idea, el otro ya te está respondiendo, entonces no aprehendió tu idea, no aprehendió tu razonamiento. Solamente está contrastándolo contra el suyo desde que empezaste. Y entonces está todo el tiempo diciendo, no, no, esto no es así, no, eso es lo que dice no es así, no, tal cosa. Y cuando te responde, te responde, no, yo pienso tal cosa porque tal cosa, ¿verdad? Mientras que cuando vos te juntes con alguien que es un sabio, te va a escuchar atentamente y va a hacer una reflexión varios segundos después de que vos termines de decir lo tuyo. ¿Por qué? Porque va a estar tratando de no preparar una respuesta. Porque quien está preparando una respuesta en su mente no está en una actitud de absorber todo lo que el otro le está diciendo. Y esto, para vos que das clases en la facultad, sobre todo para los grados más avanzados, para las maestrías, es de, digamos, es un antes y un después en la capacidad de poder concentrarnos en solo captar lo que el otro nos está diciendo, sin que se me mezclen pensamientos de otra cosa, sin que elabore una respuesta mientras que el otro me está hablando. Y esta diferencia hace a que yo pueda admirar al que está hablando, porque logro tratar de entender la profundidad de lo que dice cada detalle. y no me lo olvido más. ¿Por qué? Porque me admira lo que me está diciendo. Porque lo escucho con pasión, con entusiasmo, con ánimo de aprender algo. Así que es fundamental, me parece, tratar de tener eso en la vida. Yo me llamo a muchos lados para hablar y demás, pero vos no sabés lo que me gusta escuchar. Yo leo, antes leía cinco horas por día. Ahora sigo diciendo que leo cinco horas por día, pero en realidad, en rigor de verdad, cuando digo leo, en realidad es leo, miro y escucho, ¿no? Escucho podcast, miro videos, que hoy hay tantas cosas. Por ejemplo, la otra vez, seis horas de Marketing Day Lomas, es para agarrar, sentarse ahí, un buen cafecito, lápiz y papel, y ir poniendo stop para reflexionar la profundidad de lo que dijo alguien y anotarla. Y ver qué te tira tu mente después, reflexionando, pero primero, captando toda esa semilla y metiéndola bajo tierra para que fermente y para que germine en mi interior. Y si yo no la meto bajo tierra y no le echo agua y no me preocupo por hacer eso, y solamente me preocupo por contestar, entonces no logro captar las esencias de lo que me están diciendo. Así que, ese te diría que es un poco como me gustaría definirme, como un eterno aprendiz. la semana que yo no me admiro de alguien o de algo, me tomo tres días de vacaciones para ver qué me está pasando que no tengo capacidad de admiración. mirá, he hecho esta pregunta a muchas personas y todas muy valiosas, pero vos me das una respuesta más filosófica porque me lleva a otro terreno, me lleva al terreno del pensamiento. A mí me gusta hablar y también me gusta mucho más escuchar. Y últimamente, yo soy la antítesis del filósofo, yo soy alguien que se define más como de la calle, pero no quiero hablar de mí sino un poco agradecer tu introducción porque me da la oportunidad de decir algo que yo pienso, no sé si vos compartís. la verdad que yo selecciono mucho lo que miro, pero también miro cosas del día a día y últimamente, sobre todo en programas de televisión o incluso en reuniones, empezó a aparecer una muletilla que al menos yo no la escuchaba cuando era chico. La muletilla es y con esto cierro. Y yo creo que cuando una persona dice y con esto cierro porque se está dando cuenta que del otro lado ya le quieren hablar y no lo quieren escuchar o viste el tiempo y eso ha hecho que se hable mucho y se escuche poco. Tus palabras son muy acertadas y resumen mejor de todo lo que yo pueda hablar. Yo siento que hoy se habla mucho y casi no se escucha. Creo que ahí tenemos uno de los problemas más grandes. Totalmente, sí. Sí, tal cual. ¿Escuchás esa frase? Con esto cierro. Yo la digo para que no se cansen. Y se lo digo a los chivos de Funtá. Con esto cierro porque estoy pensando que ya no me quieren ni escuchar. Qué curioso. Por eso me gusta esto que es casi somos dos pero podemos ser más pero me gusta esto que tipo tertulia viste que vos sabés que empieza y no sabés cuándo termina porque nadie nos presiona y que salga lo mejor y si bien tenemos algún pequeño guión para tener un lindo conductor que nos ayude la verdad que la espontaneidad nos lleva por los caminos. A ver, Mariano Asociación Argentina de Marketing vamos a ir mechando Mariano y la Asociación Argentina de Marketing y el Marketing 20 años así contanos qué es para vos la Asociación Argentina de Marketing y qué es la Asociación Argentina de Marketing. Bueno para mí fue un antes y un después porque cuando en el año 2000 Sergio Smith me llama para convocarme a trabajar en la Asociación Argentina de Marketing me cuenta su sueño y su proyecto y a mí la verdad que me encantó ¿sí? me encantó porque de todo lo que me contaba él quería que yo pudiera generar un cambio en la parte de gestión de administración de financiamiento de organización de la asociación pero quería que tuviera buenas relaciones con todas las personas que habían pasado por la asociación de marketing y que eran verdaderos expertos de la asociación y la verdad que empecé con eso y me enamoré del marketing yo soy licenciado en administración de empresas y me enamoré del marketing porque me sentaba abría todos los seminarios todas las conferencias todos los casos mercurio todos los abría y los cerraba y me sentaba en el primer banco y tomaba nota como el mejor y escuchaba tantos y viste la gente vos tenés un apellido en tu caso está ahí atrás en el cuadro ¿sí? Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora entonces ese es Gabriel de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora ese es tu apellido y yo era Mariano de la Asociación Argentina de Marketing ese era mi apellido entonces me llegaban cualquier cantidad de libros de marketing para que yo los leyera y le diera su opinión y yo entre mí pensaba ¿qué le puedo decir a este que sabe doscientas veces más que yo? pero en un afán de tratar de ser cortés los leía y yo cuando leo los libros los marco todos ¿no? les hago anotaciones los marco les hago corchetes les pongo dos tres sin nominación este y y le hacía una devolución y claro de tanto leer tantos libros que me mandaban de distintos autores imagínate que de pronto me había hecho un especialista este y poder mirar tantos casos mercurio te hace que vos comprendas la esencia de un emprendedor la esencia de una pyme la esencia de una empresa B2B la esencia de una empresa B2C la esencia de 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 un director de marketing de una multinacional la esencia de de un brand manager de un product manager este y entendés como una persona puede estar en la misma compañía y están en mundos totalmente distintos ¿está? y como hay alguien que tiene que unir todos esos mundos imaginate por ejemplo el product manager de 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 Skip el tipo patea por Martínez por Coleta ¿sí? el product manager de Ala patea por San Martín por Florida por por qué sé yo por Avellaneda y el product manager de 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 Drive viste patea por Long Jam por por este por, qué sé yo, por lugares, por Malvinas, por lugares, por la Ferrer, porque ahí está el grueso de sus clientes, él tiene que entender quiénes son sus consumidores, y de todos los consumidores, quiénes son sus clientes, quiénes compran su producto, y se tiene que familiarizar con eso para poder hacer lanzamientos de nuevos productos sobre eso, sobre ese producto, sobre esa marca que le asignaron. Entonces, capaz que esos tres viven en el mismo lugar, y de hecho trabajan en la misma empresa, en Unilever, pero como que sus mundos son totalmente distintos, porque en el día a día de interpretar cada uno de sus targets, interpretan realidades totalmente distintas, porque uno es Premium Price, el otro es Precio Promedio, el otro es Low Price, entonces, pero fíjate lo que le pasa al Brand Manager, el Brand Manager de jabones en polvo, su vida es una burbuja, el tipo tiene que escuchar todas las campanas, y tiene que asignar a quién le da el presupuesto, el tipo le asignan un presupuesto, y él tiene que decir a qué Product Manager le da más presupuesto, y entonces ahí tiene que evaluar un equilibrio entre penetración, capacidad de mayores ventas, frecuencia, rentabilidad del producto, posicionamiento general de la marca, y se devela en tres que le tiran el 100% del presupuesto, lo quieren para ellos, y el tipo tiene que decidir permanentemente. Entonces, y así para arriba, el Director de Marketing a su vez tiene una cantidad enorme de Brand Managers que le responden a él, y él también tiene un presupuesto y tiene que asignarlo. Entonces, es muy interesante ver cómo la vida de cada uno depende, digamos, de en qué realidad está haciendo su negocio, en qué realidad está viviendo sus ocho horas de laburo diario. Espectacular. Vos nombraste algunos puntos que me gustaría, porque esto, como se transmite por el canal YouTube de Económicas, o en el EZ, Económicas Lomas, lo puede ver mucha gente de aquí del mundo, y nombraste Premio Mercurio. De alguna manera estamos hablando de la Asociación Argentina de Marketing, es la asociación que agrupa a los profesionales de marketing en la República Argentina. Estamos con Mariano Fernando Madero, que es el Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing desde hace 20 años. Y Mariano nos está comentando que es casi parte de su apellido, es Mariano Fernández Madero, de la Asociación Argentina de Marketing. Y la Asociación Argentina de Marketing tiene un premio que tiene una trayectoria tremenda. Ya perdí la cuenta, Mariano, pero ya pasamos los 35 años. Se llama Premio... 81. Exactamente. Premio Mercurio. Casi 40 años. ¿Por qué no nos comentás, para todos, qué es ese Premio Mercurio? Que vos tanto querés. Bueno. Bueno, la Asociación Argentina de Marketing la crearon 29, digamos, precursores del marketing en Argentina, entre uno de ellos el que fuera poco tiempo después presidente de Nestlé Argentina, Camilo Pagano, fue el primer presidente de la asociación. Y alguien que hoy está en actividad y que te escucha siempre en todas tus conferencias, en el Lomas, está permanentemente, que es Mario Asher. Excelente. Mandale mi salud. Un ex Molinos, ex Coca-Cola. Bueno. Y esas personas se juntaron, tenían con la idea de poder compartir las mejores prácticas del marketing. Porque no te olvides que los jóvenes que hoy están estudiando tienen a un clic todo el conocimiento. Absolutamente. Pero estas otras personas que crearon la Asociación Argentina de Marketing un 27 de mayo de 1965, no tenían otra forma que juntarse físicamente a compartir sus experiencias. No tenían otra forma que juntar guita entre todos para comprar dos pasajes y elegir a quienes dos de todos ellos mandar a Estados Unidos a conseguir el libro o los dos libros que se habían editado que costaban un dineral, ¿sí? Exactamente. Y que no lo podía comprar por Amazon y que te lo entregaran en tu domicilio. Y no lo podías adquirir digitalmente. No había ningún e-book. Totalmente. Entonces, la única forma de conseguirlo era irse allá y tratar de que no se agote la edición porque después no se editaba más. Entonces, iban, lo compraban y si el libro tenía, no sé, 30 capítulos, se lo dividían entre 30 y cada uno desarrollaba un capítulo, lo estudiaba en profundidad y se lo compartía a los otros. Y entonces, cada uno hacía una exposición cuando se juntaban de ese capítulo y así estudiaban las cosas más avanzadas que había en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, vos fijate que el compartir el conocimiento era algo vital. Llegado el año 81, decidieron crear el Premio Mercurio como una forma de premiar las mejores prácticas del marketing. Es decir, todo este conocimiento que ellos podían absorber a través de los libros y las charlas y demás, ¿quién los había podido llevar a la práctica de mejor manera? ¿Quién había podido bajar el agua de la azotea a el piso? ¿Quién había podido pisar esa tierra? ¿No es cierto? Entonces, lograron con el Premio Mercurio que alguien contara un diagnóstico a un determinado momento, contara qué pronosticaban de ese momento hasta el plan que se habían hecho, lograron contar en qué objetivos se habían fijado en un determinado momento y para un determinado periodo, qué acciones habían realizado para poder cumplir esos objetivos y finalmente presentaban qué resultados habían tenido en base a base de dónde habían partido, objetivo, qué se habían puesto como objetivo y qué resultado habían logrado. Y en toda esa dinámica ellos iban diciendo conceptualmente lo que habían podido ver y la vivencia que habían tenido y en las acciones un poco cuál era el desafío de la acción que tenían que hacer, qué opciones por ahí tenían para hacerla y cómo la resolvieron. Y entonces tenés un nivel de aprendizaje extraordinario porque no es sólo algo conceptual o una idea sino es algo ya bajado a tierra operacionalizado, ejecutado y con los resultados a la vista. Y así fue creciendo el premio Mercurio y cuando la asociación cumplió 30 años en el año 95 el 27 de mayo de 1995 en honor a esa trayectoria de 30 años se decretó el 27 de mayo como día del marketing a nivel nacional. Entonces imaginate lo que puede sentir hoy un Mario Ayer que fundó la asociación en el año 65 y que el día del marketing es por ese honor de haber puesto ese primer grano de arena. Y el premio Mercurio es un premio que nosotros para mí tiene un altísimo valor educativo porque fue creciendo muchísimo y nosotros hicimos muchos convenios con muchas universidades para que tomaran los premios Mercurio y los transformaran en casos de estudio. La primera que lo hizo fue el guiae a través de Guillermo de Andrea una persona admirable absolutamente profe mío fue mi profesor un gran un grande un gran estratega un gran investigador realmente una persona de bien y bueno ellos transformaban los mejores premios Mercurio en casos de estudio y iban reemplazando los casos de Harvard con casos propios elaborados por ellos que eran casos del propio mercado argentino pero el tema no terminó ahí hay un premio internacional que se llama NACRA N-A-C-R-A que lo conforman los 800 académicos más prestigiosos del mundo y todos los años premian los mejores casos de estudio y todos los años ganaban siempre las universidades americanas en algún caso lo ganaba Oxford digamos y con un premio Mercurio de la Asociación Argentina de Marketing transformado en casos de estudio por el IAE lo presentaron en el premio NACRA y por primera vez en la historia del premio una universidad no americana ganaba el primer premio extraordinario Javier Silva Javier Silva mi profe también lo quiero mucho otro grande otro grande claro Javier Silva y Guillermo de Andrea presentaron ese caso y bueno y después de ahí se sucedieron una cantidad de casos hoy Javier Silva es miembro del jurado del NACRA y muy valorado por la comunidad como uno de los grandes profesores que transforman casos de la vida real en casos de estudio y esto es fantástico porque es la mezcla entre la academia conceptual y la calle real hacer pensar a los chicos digamos como un simulador así que el valor educativo del mercurio es gigantesco digamos como si vos me permitís porque en alguna oportunidad lo he ya manifestado y no te va a sorprender pero si me gustaría dejarlo puesto en este video que es histórico para mí yo soy bastante vos sabes que soy bastante crítico de todo lo que hago yo y de todo lo que sucede entonces siempre trato de elevar la vara lo máximo posible en marketing y digo en la Argentina nos debemos todavía mejorar mucho en marketing hay excelentes profesionales pero no sé si hay una gran escuela de marketing un gran lugar para estudiar hay buenos lugares pero no sé si existe un gran lugar que uno diga este es el mejor por ejemplo a mí en España me gusta mucho ESIC vos me preguntás en España donde voy a ver marketing ESIC por ahí me preguntás en Estados Unidos te digo Kellogg y en la Argentina respetuosamente no te sabría decir tendríamos que unirnos todos los marketinos entonces si vos me preguntás te digo mirá hay muy buenos profesionales pero si vos me decís el mejor máster de marketing en la Argentina es mirarte todos los premios Mercurio me sale del alma decir eso esto también es mi orientación a la calle con sustento académico y teórico pero lo que se hace lo que se puso en acción a mí me parece que el mejor máster de marketing de la Argentina sería agarrar todos los Mercurio y ponértelo a estudiar bueno vos sabés que eso que vos decís lo dice prácticamente todos los jurados del premio Mercurio nosotros tenemos en este momento unos 3750 y pico de jurados que son todos los académicos que enseñan marketing en Argentina por lo menos los más prestigiosos todos los directores de marketing de las grandes empresas de las medianas empresas importantes emprendedores que han sido exitosos son todos jurados del premio Mercurio y todos los que han presentado casos hayan ganado o no hayan ganado nosotros le ofrecemos la posibilidad de ser jurados del premio Mercurio para que vivan del otro lado del mostrador la misma experiencia y generamos un clima que llamamos clima Mercurio que es un clima donde por la palabra que todo el mundo conoce vienen como jurados pero nosotros le pedimos que no juzguen que evalúen ¿sí? porque cuando te decimos de juzgar vos veamos es como que como que hay un paradigma de que juzgar significa ver si lo mandamos a la silla eléctrica a la horca o al cadalso ¿sí? y la verdad que nosotros en el premio Mercurio lo que queremos es instaurar la la generosidad la escucha atenta la admiración por lo que hizo el que está presentando por la generosidad con que lo presenta y porque es un caso concreto entonces respetémoslos todos como un caso concreto y en ese momento un caso único y no nos pongamos a comparar contra el caso que nosotros desarrollamos porque eso implica una actitud egoísta y de competencia desleal que es querer competir el caso que yo hice con el caso que se está presentando y eso no me aporta nada ni a mí ni al que lo está presentando y es una actitud de vida ¿sí? es y esto es increíble como como en los casos que se presentan en Mercurio y los juzgamientos hacemos entrar en modo avión bueno en modo Mercurio y eso se respira y y bueno como dice en tu cartela ahí atrás enhorabuena este porque nos hace mejores personas nos hace mejores profesionales nos hace más generosos nos hace aplaudir lo aplaudible ahora después cada uno evalúa los casos y a uno le pones más puntaje y al otro le pones menos y y a mí de pronto un caso me pareció extraordinario y a vos te habrá parecido 80 puntos y al otro le habrá parecido 75 y a un caso que a vos te pareció 75 al otro le pareció 100 y así no importa eso está está fantástico pero aplaudamos la generosidad de los que presentan casos porque es casi único en el mundo que se presenten casos con con tanta actualidad y con tanta información que nos dan tanto para aprender de tantas cosas es ese realmente el premio Mercurio como vos decís si uno se tomara el trabajo de ver todos los premios Mercurio de la historia y más en perspectiva hasta nuestros días te haces tres másteres en marketing absolutamente para mí es un deleite he participado en distintas instancias y siempre aprendo y realmente tal vez nos debemos esa asignatura de recrear muchas de las cosas que sé que vos las tenés en mente y bueno contá si en algo puedo sumarme porque realmente es extraordinario estamos recorriendo entonces la asociación después vamos a hablar un poco de algunos de tus pensamientos del marketing y sin lugar a dudas el premio Mercurio sería una naturaleza distintiva habiendo agradecido a esos fundadores que fueron pioneros y después vos nos hablaste del marketing de él mejor dicho del día del marketing que ya tiene una marca que se llama marketing de él entonces contanos un poco qué es el marketing de él más allá de que todos los años el 27 de mayo celebramos en la Argentina el día del marketing mirá recuerdo estábamos en una reunión con el que en ese momento era el gerente de marketing de Molinos en una reunión de comisión directiva en el año 2001 y Guillermo Caballero nos dice yo quería quería dejar de hacer la típica cena de camaradería que hacen todas las asociaciones fundaciones el día de su de su fundación o de su asociación porque yo decía si nosotros nos hablamos a nosotros mismos compartiendo una cena y hay alguien que dice unas palabras y todos estamos ahí compartiendo y festejando qué aportamos a la comunidad qué aportamos al conocimiento de los otros sobre nosotros y entonces Guillermo me dice yo te apoyo desde la empresa y hagamos un evento y entonces yo propuse hacer un evento de todo el día y todos me decían que no escuchamos una cosa es una cena de camaradería otra cosa es un evento de todo el día en ese momento y yo decía sí hagamos un evento de todo el día pero es que nadie va a ir a un evento todo el día y bueno que vengan unos en un momento otros en otro momento otros en otro momento pero demos nosotros demosle mucho después que la gente tome lo que quiera y entonces hicimos eso nos costó muchísimo porque había que romper muchos paradigmas y lo hicimos y bueno a vos de eso no te voy a enseñar nada porque este día del marketing del año pasado hiciste seis horas corridas ¿no? del 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 mayo pasado y quién va a decir que alguien puede atender seis horas a alguien y sin embargo vos lo hiciste entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación de generar buenos conocimientos ¿sí? por por grandes pensadores y llamar a los mejores pensadores a pensadores intelectuales a pensadores prácticos a a pensadores que están en la gestión concreta de empresas a pensadores que están en la dirección de agencias de publicidad de agencias de investigación de mercado a emprendedores a dueños de pymes a un gerente de marketing de una empresa mediana a un director de marketing de una multinacional a un product manager que cada uno venga y cuente digamos su su visión y ahí contrariamente al premio mercurio que el último punto es mostrame los resultados que tuviste en el día del marketing no le pedimos resultados en el día del marketing es provocame es viste como la canción esa provócame bueno este es provocar mi mente a estar de acuerdo con lo que vos decís o a estar en total desacuerdo pero en cualquier caso modifica la situación con la que entré a esa conferencia y me parece que cuando uno desarrolla todo un pensamiento con toda una fundamentación lo rico no es la idea es la fundamentación de la idea porque si yo a vos te digo por ejemplo mira he leído muchos libros en donde se dice y se sostiene que lo importante es el mensaje y el mensaje es central en cualquier forma que se lo diga y el medio es solamente el canal por donde el mensaje se transmite el medio no es relevante lo relevante es el mensaje muy bien y alguien argumenta por qué y te muestra cuál es el mensaje y te dice la importancia que tiene poner todo el foco en el mensaje bueno y de pronto viene otro y te dice señores en muchos casos el medio es el mensaje en muchos casos el medio es tan relevante que anula el mensaje el medio es tan relevante que es un mensaje en sí mismo que anestesia y no deja ver el propio mensaje hasta ahí es una exposición de ideas de conceptos con argumentos pero me falta el fundamento y entonces yo digo a ver en qué fundamental es lo que estás diciendo porque ahí viene lo rico para yo estar a favor o en contra o modificar una forma en que veo las cosas y entonces el tipo te dice bueno muy bien les voy a fundamentar esto que digo mi abuela era una persona muy chapada de la antigua y que de pronto venía a casa y decía a su hija que era mi madre y le decía por Dios cómo dejas a los chicos ver esto mirá qué espanto dos mujeres dándose un beso y estaba alarmada en aquel momento muy bien y entonces después se sentaba y jugaba con nosotros la abuela y entonces de pronto agarraba y nos hacía jugar y nos cantaba una canción que la deben conocer todas las abuelas y todos los hijos que las abuelas se las cantaban yo soy la viudita del barrio del rey me quiero casar y no sé con quién ¿sí? ¿quién no escuchó esa canción? extraordinaria ¿quién no recuerda con cariño a la abuela que nos venía a cantar esa canción y nos hacía juegos y qué sé yo no importa si éramos mujeres si éramos varones era era una cosa increíble ¿sí? uno podía ver el amor que la abuela le tenía pero fíjate que ese era el medio y el medio era tan significativo que anestesiaba el mensaje mi abuela que todo eso que te dije que decía espantada de la situación actual mira lo que cantaba yo soy soy la viudita del barrio del rey me quiero casar y no sé con quién con esta sí con esta no con esta señorita me caso yo o sea ella cantaba una canción de una mujer que le encantaba a otra mujer había sido viuda y quería salir y quería salir con una mujer y ni siquiera pescaba el mensaje que había en esa letra o sea ya era una letra que alguien dijo la única forma que tenemos de hacer que una mujer le guste una mujer y eso sea algo que pueda ser elegido y que no pueda ser mal visto es inventemos canciones para meter el tema en la sociedad sin que la sociedad clásica se entere una genialidad del marketing y ahí mi abuela no lograba decodificar el mensaje claro está pero a todos nos fue llevando eso y nos fue llevando al punto de que uno logró salirse de tanto paradigma ¿sí? entonces vos fijate como de pronto con los fundamentos vos lográs entender mucho mejor un argumento una idea y un concepto indudablemente tu storytelling fue maravilloso porque muchas veces la música tapa a la letra y la gente repite cosas que después vos le preguntás que entendió por esa canción y no la entiende y ama esa canción y pasa lo que vos decís un ejemplo maravilloso tomando el tema del marketing de él yo acá quiero subrayar algo que tal vez vos no podés decir pero a mí sí me importa señalar es la continuidad de los eventos y estos eventos para mí son mucho más que reunirse un día es toda una cuestión de mística de una organización de una institución y así como restacó los fundadores una primera etapa gloriosa de la asociación general de marketing que yo no viví porque de alguna manera me incorporo para así decirlo 20 años después en el año 85 por aquel entonces no era fácil ser aceptado había que ser directivo de marketing o estar muy cerca en la dirección de marketing o por lo menos un product manager que en ese momento era como hoy ser director ser product manager digamos viste que hoy se corrió todo y sí hoy porque digamos las posiciones ya son de gerente para arriba antes era jefe de producto ahora nadie le pone que sea el producto ya sos este líder o sos este señor o lo que fuere entonces equivalía más o menos a ser lo que hoy sería casi un director de marca para poder ingresar y no era tan sencillo pero bueno a partir de ese 85 creo que hubo una segunda generación que podemos ir hasta al 2000 que hizo muchos eventos y que hubo un antecedente que fue el congreso argentino de marketing con gente que vos sabes que yo quiero mucho como Meritijan como Pepe Cosentino como Gabriel Maloney como Mónica Soto que también colaboraba en ese momento mucho en la comisión de industria farmacéutica donde tuve el honor de participar con ellos con Pepe también con Andrés Concilio y ahí se gestaron muchas de esas cosas que decís pero después por esas situaciones porque las instituciones son más relevantes que las personas porque las personas pasamos y las instituciones quedan pero también las personas hacemos a la grandeza de una institución y a mí me parece que hubo como un cono de sombra después del 95 que a lo mejor no se cristalizó se logró algo que ya se vio a propuesto sobre esa comisión que yo te digo en los comienzos del 90 se logra en el 95 pero vos apareces en el 2001 y es como que se revive todo eso y claro se había perdido ese evento y acá lo que destaco del Marketing Day más allá de la revalorización del evento es la continuidad yo digo un Marketing Day lo hace cualquiera 2 también 3 también 4 también ya 10 es un poco más difícil creo que deben ir como 18 Marketing Day no me acuerdo bien pero ¿cuántos van? 20 20 ah el último fue el 20 mirá que bueno mirá que bueno que vos decís lo hicimos en Loma lo hicimos mucho varios lo agradezco a todos yo tuve el honor de ser el anfitrión pero lo pudimos hacer gracias a a la generosidad de muchas personas a todos los que participaron por lo tanto para mí el Marketing Day es la esencia juntamente con el Premio Mercurio Mariano vamos a entrar un poco en el Mariano que me hace pensar en Marketing ahí me gustaría vos sabés que para mí el Marketing es muy amplio entonces cuando a mí me dicen Marketing y Ventas yo digo no me están diciendo Marketing y Marketing porque Ventas es Marketing cuando me dicen Branding no, no Branding es parte de ese Marketing es una cosa estratégica pero no hay duda que Ventas es clave en la ejecución y que el Branding es clave en la estrategia por lo tanto yo los uno pero a mí me gustaría dado que yo creo que yo digo que los hombres de Marketing como gran filosofía ya en los negocios y yo no soy un filósofo pero voy a aplicar este concepto para darte pie a vos somos creadores somos arquitectos y lo que creamos son monopolios mentales y para construir un monopolio mental hay una palabra que es la marca y el proceso es Branding y ahí hay un juego hay promesas de la marca y hay ilusiones de los consumidores el filósofo de Marketing ¿me podrá explicar eso? mirá te tendría que mostrar una 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 diapo donde ya vamos verá que te comparto desde la definición de Marketing te puedo te puedo mostrar este excelente esa reflexión bueno mirá vamos yo te voy a habilitar en el rol de de poder ser anfitrión así vos podés deleitarnos ahí estamos Mariano ya debés haber recibido el rol así que ahora estarías vos en condiciones de compartirnos la pantalla para deleitarnos con con tu apreciación acerca de cómo es esto dame un segundito sí cómo no cómo no cómo no acá estamos vamos a poner acá vamos a compartir la promesa de la marca y la ilusión del consumidor exactamente y después vamos a ver un poco cómo es esa diferencia la diferenciación y la percepción perfecto perfecto a ver si lo podemos poner en pantalla grande que se va a ver mejor te lo agradecería sí en el formato de presentación ahí lo tenemos gracias Mariano ahí estamos perfecto entonces las marcas qué es lo que hacen como diría Wileski Alberto Wileski un grande del también lo conozco fue profesor mío también así que también lo destaco el osito Wileski mirá el osito Wileski con cariño porque así es como lo llamábamos en el año 82 en la U 82-83 grande también exactamente con el más grande de todos que para mí es Alberto Oledi yo vos sabés que tengo dos personales quiero a todos pero Alberto Oledi que ya trasciende porque es el para mí en el management de Argentina tremendo y vos sabés que en la práctica para mí la ciencia es Alberto Oledi y la práctica es mi gran amigo Willy Storny reconociendo a todos pero esos dos han sido para mí bueno Alberto un profesor tremendo y Willy qué sé yo es el profesor de la práctica mía bueno tiene un libro que lo recomiendo a todos que se llama Marquear sí es el marketing de Arcor y desarrolla un poco él todo lo que hizo en Arcor lo conceptualiza y lo volcó en ese libro Marquear y me parece que Willy Storny ahí nos 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 transfiere un poco toda su experiencia en ese libro muy interesante muy interesante para ver varias cosas que él cuando lo escribió no se estaban hablando todavía y sin embargo hoy son como moneda corriente maravilloso bibliografía obligatoria de la cátedra desde que salió como yo digo chicos está muy bien Kotler es el gurú del marketing junto con McCarty junto con Levitt junto con Lamben lo queremos mucho también Anso pero Storny lo tienen que leer a Levi lo tienen que leer porque son dos grandes de Argentina en un concierto ya que estoy nombrando permitime de muchos buenos profesores yo no me quiero olvidar de algunos pero bueno nombraste a Andrea nombraste a Javier Silva Cervoni también es una persona que yo quiero mucho Mary Tijan que ahora también está en el campo docente y hay muchos más no quiero de alguna manera con esto agotar pero bueno algunos de los que a mí me han inspirado mucho también lo pongo a Wileski él era ayudante de Levi y en aquella etapa realmente para mí fue un gran profesor y hay muchos realmente hay muchos profesores de marketing con esto tal vez me estoy olvidando Roberto Boschini escribió un libro también muy interesante que lo recomiendo Roberto también fue profesor mío y es muy querido por nosotros y también ha estado muchas veces en Lomas así que Roberto también hay muchos profesores que yo por eso tengo miedo de olvidarme de algunos entonces voy a pronunciar una frase que es a todos a todos siempre me he nutrido de muchos y también aprovecho este momento para todos los profesionales que nos han nutrido porque uno aprende constantemente como vos dijiste como yo digo yo hace creo que unos 70 cuatrimestres que curso marketing todavía no lo aprendí pero no lo quiero no quiero aprenderlo porque el día que diga que lo aprendí estaré muerto así que voy a cursar marketing hasta que me dejen tal cual tal cual es una ciencia viva y por eso rescatando un poco este libro de la promesa de la marca de Alberto Bulensky la marca genera promesas y las comunica y esas promesas de la oferta que es la marca generan ilusiones en los consumidores entonces ¿cuál es el problema cuando alguien se desilusiona? ¿el problema de la desilusión ¿sabés dónde está? si tuvieras que decirme dos palabras ¿por qué alguien se desilusiona? ¿qué dirías? cuando no me cumple la promesa cuando no me cumple la promesa bueno eso es desde el punto de vista racional pero la verdad es que la desilusión es una emoción es una emoción que la culpa de la desilusión el tamaño de la desilusión es siempre menor o igual al tamaño de mi ilusión yo no me puedo desilusionar más de lo que me ilusioné si yo tengo poca ilusión me desilusiono poco la desilusión siempre es un porcentaje de la ilusión que me hice y en el peor de los casos llega al 99,99 pero siempre algo me deja ¿está? entonces yo nunca tengo una desilusión mayor al tamaño de la ilusión que me hice y la ilusión es una emoción y la emoción no se razona la emoción se vive se siente se sufre se disfruta entonces la promesa es la que genera la ilusión cuanto más prometo más ilusión creo cuanto más ilusión creo más potencial de desilusión estoy generando por eso hay que administrar desde mi punto de vista muy bien las promesas que hacemos porque son producto de las promesas que hacemos son las ilusiones que se hacen los consumidores y producto de esas mayores ilusiones son las desilusiones si la promesa no está a la altura de la ilusión que me hice entonces si miramos esto la definición de marketing del 2015 analizaba este punto y en el 2005 decíamos esto ¿qué es el marketing? es una ciencia socioeconómica que estudia las razones y las consecuencias de las relaciones de intercambio las razones son las promesas y las consecuencias son después del intercambio las consecuencias es que me pasó después de que por todas estas razones que la marca me prometió la compré y después que la compré necesariamente tengo consecuencias positivas o negativas neutras si el tamaño de mi ilusión que me hice con la promesa es similar al tamaño de mi satisfacción voy a comprar nuevamente ese producto si la ilusión que me hice era relativamente baja pero mi satisfacción es más alta que la ilusión que me hice no solo voy a comprar nuevamente esa marca sino que la voy a recomendar y me voy a hacer fanático de esa marca ¿por qué? porque cuando yo tengo una satisfacción mayor a la que me prometieron yo soy promotor de esa marca porque la diferencia es que yo compré a esa marca y la marca no me vendió yo la compré porque yo la compré por menos y me enamoró mucho más entonces yo me enamoré de la marca y esto genera un vínculo mucho más fuerte entonces el marketing en esta definición está dada desde la promesa y la ilusión es establecer muy bien cuáles son las razones por las cuales los consumidores aceptan el intercambio y cuáles son las consecuencias posteriores a usar el producto usar el servicio el servicio postventa etcétera obviamente entre consumidores y productores de bienes el marketing se hace sobre bienes no sobre males entonces el marketing real el buen digamos la buena interpretación del marketing es cuando esto se hace sobre bienes desarrollando modelos estratégicos procesos y herramientas para la satisfacción de las necesidades y los deseos con el fin de crear valor para todas las partes para el productor para el consumidor y para la sociedad en la cual participan así que esta definición está basada para mí como núcleo en establecer las promesas y las ilusiones por ende las razones y las consecuencias de esas relaciones de intercambio con lo cual con esta definición lo que mostramos que la definición clásica del marketing que el marketing sirve para vender o que el marketing sirve para el clean caja el clean caja no es solamente el punto de estudio del marketing es mucho más amplio es todas las razones que nos llevan al clean caja y todas las consecuencias posteriores al clean caja y después pasamos a otra definición que dimos varios años después que está basada en la diferenciación que la marca pretende hacer porque justamente yo genero una marca y una de las cosas que sí o sí tengo que hacer ¿sí? es diferenciarme ¿por qué? porque el consumidor tiene una percepción yo tengo una realidad según mí que soy el productor pero el consumidor no tiene necesariamente mi misma realidad el consumidor tiene una percepción de esa realidad y entonces la definición del 2015 está basada en ese punto y dice que el marketing es una ciencia que tiene por finalidad satisfacer las necesidades y los deseos de un mercado meta no de todo el mercado sino de un mercado meta mediante la creación de ofertas de valor reconocidas no son y esto viene a dar luz a que todos creemos que hacemos una oferta de valor pero nuestra oferta no va a ser de valor si no es reconocida por el otro por el consumidor quiere decir que nuestra oferta solo es de valor si es reconocida por el otro si no simplemente es una oferta ¿está? porque si no logro transmitir el valor para que el otro reconozca el valor de mi oferta entonces al no ser reconocida vamos a aparecer todos commodities utiliza técnicas para lograr la diferenciación y el posicionamiento aún en mercados perceptualmente idénticos ¿por qué? porque el consumidor cuando no conoce algo perceptualmente le parece que son todos los celulares iguales o que son todos los autos iguales o que son todas las camionetas iguales o que son todas las mesas iguales y una mesa de madera si no conoce de madera le parece que todas las maderas son iguales ahora está en el productor comunicar las propiedades y los atributos de esa madera de ese hierro con que está hecha esa mesa justamente para diferenciarse de todo el resto de las maderas y de todo el resto de los hierros y generar un posicionamiento que nos permita a nosotros ser reconocidos por nuestros atributos por nuestros atributos diferenciales y que el consumidor deje de vernos a todos como commodities y pase a reconocer la marca y a generar un posicionamiento por eso es que es tan importante para mí poder lograr el top of mind o poder estar en los primeros cuatro o cinco nombres que uno tira de una marca o sea o decir quiero comprar una leche bueno cuáles son las leches que te gustaría comprar y le haces hablar lograr que mi marca esté en esas primeras posiciones hace a toda la diferencia obviamente con el propósito de generar beneficios para todas las partes intervinientes el final es el mismo y esta era un poco la idea conceptual que quería comentarte respecto de que es el marketing en un sentido mucho más amplio y con distintas miradas puestas en un lugar o puestas en el otro sumamente interesante Mariano el análisis yo a veces me gusta leer las definiciones y no me gusta repetirlas porque me gusta analizarlas y a veces cuando uno la repite parece que la repite como loro indudablemente uno se siente orgulloso de que la Asociación Argentina de Marketing en estas dos instancias haya producido estas definiciones y máxime que sé que participaron profesionales del primer nivel de Argentina y es comparable incluso uno podría decir si tomo la definición de la American Marketing Association y uno dice las dos están muy bien y seguramente si vamos a a la Asociación digamos de Marketing de España también vamos a encontrar yo no sé si existe pero yo suelo decir que soy de la Asociación aparte de la Asociación Argentina de Marketing soy de la Asociación Gallega de Marketing que no es lo mismo gallego que español porque todos los gallegos somos españoles pero no todos los españoles son gallegos entonces yo desde mi gallegada me permiten así siendo muy orgulloso de ser gallego siempre les digo les he dicho siempre a mis equipos de marketing viste que tienden muchos a decir mucho yo siempre digo no hay que sobreprometer un poco en relación a lo que vos decías y si bien hay que dimensionar y tampoco podés rebajar a tu producto yo digo prefiero hacer una subpromesa y esto lo digo así estudia para un 10 o trabaja para un 10 porque si te esforzas mucho probablemente obtengas un resultado de 8 ahora cuando vas a ofrecer ofrece 6 porque lo que probablemente ocurre es que vos trabajes para 10 y a veces no te salen las cosas bien si te salen las cosas bien trabajando para 10 probablemente obtengas un 8 pero si no te salen las cosas bien obtengas un 7 o un 6 es raro que te saques un 5 entonces si vos prometes 6 y no te salen las cosas bien siempre cumplís yo tengo la cultura del cumplimiento viste tengo sangre gallega management americano se cumple o se cumple o se cumple o se cumple no hay chance de no cumplir como no hay chance de no cumplir para mi el marketing no tiene chance una marca no tiene chance de no cumplir porque no hay una segunda oportunidad para una marca que no cumple su promesa entonces prometes 6 porque 6 vas a dar pero como tampoco tenés tan mala suerte que siempre te voy a ir mal probablemente tu marca de 8 y a veces 7 siempre tomando tus palabras que yo no las puedo decir mejor que vos vas a estar por encima te van a elegir siempre y eso para mi es una ley y me canso diciendo a todos mis colaboradores en toda la vida no sobre prometo y tomando el otro punto el de la diferenciación bueno como cátedra de marketing siempre traté de hacer lo que digo entonces no sé a veces cuando no era titular siempre el titular yo tuve buenos titulares pero no te dejaban hacer lo que quería yo quería poner un logo de la marca me dice usted está loco poner un eslogan usted está loco armar equipos grandes usted está loco hacer talleres usted está loco bueno no hay duda de que estoy loco pero algo de razón tenía bueno en algún momento fui asociado allá por el 96 95 tampoco podía pero en algún momento me no eran titular y digo esta es la oportunidad ahora no tengo excusa entonces presento el logo presento todo y digo a ver vamos a hacer un eslogan pero no lo voy a decir yo lo abro a todos mis colaboradores incluso alumnos que ya habían sido graduados entonces empezaron viste con un montón de pum 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 miles la verdad quise algo que no me gusta chicos saben que yo tengo otro y me disculpan lo voy a poner porque me parece que es la esencia del marketing saben a mí me gustaría que esta cátedra humilde de marketing de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de lomas de samora que te en paréntesis ya hace 33 años que tengo el honor de estar si vos me preguntás que quiero que diga la gente la percepción que tiene esta cátedra yo no sé si vamos a ser algún día los mejores tal vez no no sé si vamos a ser la más grande la más reconocida yo quisiera que la gente diga mira la cátedra de marketing de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de lomas de samora es una cátedra diferente porque para mí el sumum y la esencia del marketing es la diferenciación en la medida que sos diferente y significas algo para alguien te van a elegir siempre porque no tenés comparación entonces lo nuestro no es soberbio es una extrema humildad de no creernos mejor que nadie sino de un aspiracional de querer ser diferente y desde ahí ese slogan nos acompaña y cuando nos presentamos le decimos a los chicos chicos la cátedra de marketing marketing lomas una cátedra diferente y que esperamos agregarle valor a su carrera así que mirá lo que concuerdo con la parte de la promesa de la marca y con la diferenciación pero bueno vos lo explicaste de maravilla o sea es que esto que decís me hace reflexionar a una cosa muy interesante que que me enseñó también un gran empresario ser diferente pero siempre en base a tu esencia no ser diferente por ser diferente ser diferente en base a tu esencia ok entonces vos tenés dos formas de ser diferente es ser diferente todos los días de vos mismo ser diferente que tu producto todo el tiempo sea diferente y eso me parece que es un manotazo de ahogado en una estrategia de marketing uno tiene que ser diferente en base a su esencia pero diferente de los demás exactamente esa es la idea pero esencialmente ser yo exactamente esa es la idea nuestra propuesta es ser diferente de otras instituciones educativas pero esencialmente ser lo más exactamente y entonces ahí hay que poder volver a decir bueno ok y cuál es nuestra esencia y entonces acá quería compartirles a ustedes la esencia del marketing la vemos en el premio Mercurio porque la esencia es generar un diagnóstico que es qué realidad tenemos hoy y tratar de mirarnos con mucha franqueza muy desde arriba y mirar todo lo que está mirarnos a nosotros mirar la competencia mirar el mercado mirar los consumidores con eso generar un pronóstico que es decir qué va a pasar en el futuro ¿está? y de esta realidad que tenemos hoy qué idea podemos desarrollar en la incertidumbre que nos da el pronóstico ¿qué hacemos? ¿salimos con paraguas? ¿no salimos con paraguas? ¿nos quedamos en casa porque dice que va a haber tormenta eléctrica? si nos quedamos en casa y hay 20% de probabilidad de tormenta eléctrica probablemente podamos perder un negocio si hay 90% de probabilidad de tormenta eléctrica ¿sí? entonces sería mejor quedarnos en casa etcétera siempre hay la diferencia entre el diagnóstico y el pronóstico es que el diagnóstico es mirar para atrás la historia y pararse mirando la realidad en donde estoy pisando hoy mientras que el pronóstico es tratar de visualizar en la incertidumbre cuál podría ser el futuro donde donde va a estar ese futuro ¿sí? en función de ese diagnóstico y de ese pronóstico objetivos es qué queremos lograr con la idea que nos estamos proponiendo y definir exactamente qué queremos lograr con esta idea bueno queríamos desarrollar este producto porque no sé nos parecía interesante interesante ¿para qué? y bueno porque qué sé yo está bueno también sacar productos nuevos ¿para qué? y por qué este producto y hasta que no lográs convencer de qué queremos lograr con esto que estamos proponiendo ¿sí? qué queremos lograr en cuanto a posicionamiento qué queremos lograr en cuanto a penetración qué queremos lograr en cuanto a frecuencia qué queremos lograr en cuanto a desarrollo de proveedores qué queremos lograr en cuanto a innovación etcétera 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 ¿sí? qué queremos lograr fijar objetivos claros cuantificables medibles ¿está? generar cuáles son los tiempos de ejecución de esos objetivos ¿qué vamos a hacer para lograrlo? de todas las acciones que podemos hacer ¿cuáles acciones son más conducentes a lograr los objetivos? y por último los resultados cuando hablemos de resultados tenemos necesariamente que hablar de cómo vamos a medir la eficiencia de esas acciones y de esos logros entonces vamos a hacer un congreso ok ¿y cuál es el objetivo? y el objetivo es transmitir las buenas prácticas del marketing a mucha gente ok ¿y cómo vamos a medir los resultados? lo vamos a medir por cantidad de gente que participó lo vamos a medir por el tiempo que estuvieron en cada una de las charlas lo vamos a medir por cuánta cantidad de charlas vieron lo vamos a medir por los comentarios que nos hacen positivos lo vamos a medir por los comentarios negativos divididos los comentarios positivos lo vamos a medir neteando los comentarios positivos menos los comentarios negativos lo vamos a medir en función del monto de ventas de entradas ¿cómo lo vamos a medir? ¿cuál es la función de éxito? y esto lo tenemos que hacer ex ante no ex post justamente para poder generar con todo esto un plan que tenga que tenga robustez ¿sí? y entonces acá quería compartir una idea muy cortita que tiene que que tiene que ver para mí con la importancia de los detalles con la importancia de las cosas pequeñas ¿sí? porque creo que en mercados perceptualmente idénticos en mundos tan copiables en que todo está a un click ¿sí? y que todo es fácilmente replicable y copiable me parece que la esencia de nuestro éxito no difícilmente va a ser una sola razón difícilmente van a ser una o dos seguramente van a ser una suma de muchas pequeñas cosas y entonces lo quería contar con un cuentito no sé si se ve ahí pero esta historia se llama desde el jardín ¿sí? y yo estaba acá en este jardín en mi casa y estaba mirando la copa del árbol ¿sí? y entonces viene mi hija y me dice papá no somos lo que vemos somos lo que miramos y entonces me muestra con la compu esta foto no sé si se ve bien ¿vos la ves bien? ¿se ve bien? sí, sí, sí bueno y entonces yo miro la foto me parece bárbara miro esta otra foto me parece extraordinaria miro esta otra foto me parece genial miro esta otra foto y le digo vos no te estarás bajando esta foto de un banco de imágenes pago ¿no? porque me va a salir carísimo este aprendizaje y me dice papá la innovación depende de la libertad esta foto que sacó la sacó de acá no somos lo que vemos somos lo que miramos esta ¿sí? imagínense miren lo que es la perfección de esta flor lo que es la perfección de la parte interna y este era el jardín de mi casa y entonces ¿qué le quiero decir con esto? que mientras que yo estaba mirando este árbol que tiene 99% de visibilidad y 1% de esfuerzo de búsqueda mi hija estaba mirando esta flor que tiene 1% de visibilidad y 99% de esfuerzo de búsqueda por eso las grandes oportunidades habitualmente tienen 1% de visibilidad por eso algunos las ven mientras otros duermen qué lindo Mariano hoy hoy estábamos con un trabajo que se llama Insight My Family que es investigar en profundidad y yo les hablaba de los insights y lo difícil que es encontrarlo tu hija había visto un insight exactamente vos sabés que nunca corté el pasto con tanta pena imagínate tal cual y vos sabés que todas esas flores estaban en mi jardín y yo habitualmente no las miraba entonces eso a mí me me dio una gran lección de marketing que es cómo los detalles pueden hacer la diferencia la diferencia de la experiencia la diferencia de la memorabilidad la diferencia del sentimiento entonces el producto como diría Vileski no es sólo el producto básico sino el producto ampliado el producto con el servicio el producto con la experiencia es la última milla es el último minuto es el último segundo es ese detalle esa es la diferencia que te hace ganar y obviamente la capacidad de innovación es la que te va a hacer permitir seguir ganando tal cual vamos a navegar vamos a navegar ahí quería compartir con ustedes un poco los clásicos océanos rojos es donde se mueve el marketing tradicional y me parece muy interesante esta diferenciación porque los océanos eran rojos porque se tenían de sangre imagínense el abordaje entre un corsario y un barco un barco pirata y un barco de la realeza donde se tiraban dos cañonazos y ya con eso se le acabaron la bala y después iban directamente al abordaje entonces ¿qué pasa? ahí si había 100 tipos de un lado y 100 tipos del otro ¿quién ganaba? el que lograba matar a los 100 del otro lado ahora no era sin costo el que ganaba se quedaba con 20, 30, 40 personas viva ¿sí? algunos malheridos y había logrado matar a todo el resto entonces ¿qué pasa? a cuchillo limpio esto el mar se tiñe de rojo esto de los océanos rojos es lo que lo que hoy pasa y lo que ha pasado habitualmente cuando se hace un marketing de guerra tipo Sun Tzu el marketing del arte de la guerra que fue el marketing de muchos años donde la competencia era el enemigo y había que destruirlo pero destruirlo totalmente o sea despiadadamente ¿sí? ¿por qué tenía que destruir la competencia? porque si no la competencia me iba a destruir a mí entonces lo que había que hacer era matemos a todo lo que están del otro lado y eso en marketing es entrar en deslealtad comercial entrar en prometer cosas que no se cumplen y entrar en una guerra de precios feroz donde yo le bajo el precio le bajo el precio le bajo el precio le bajo el precio hasta que el otro se funde hasta que todo se funde y yo quedo medio malherido pero salvo y entonces ahí empiezo a recuperar de vuelta y una vez que maté a toda la competencia entonces después me apodero del 100% de mercado y recupero en el precio todo lo que perdí eso no es un marketing que a mí me parece que es el marketing que viene ese es el marketing del siglo XIV que se sigue luchando hasta nuestros días pero me parece que no no es una buena política porque justamente va a lo más bajo de toda la de toda la situación que es no marcar la diferencia todo lo que hablábamos antes somos prácticamente idénticos y lo único que hacemos es guerra de precios teñimos de sangre los americanos inventaron los océanos azules que a mí me pareció extraordinario porque lo que te dice es hace que la competencia sea irrelevante generar una estrategia que tenga foco diferenciación y un mensaje contundente y andate a un lugar donde no hayan competidores donde no tengas que guerrear con nadie encontrar ese océano y hacer que la competencia sea irrelevante es un concepto extraordinario porque vos decís si vos todo el tiempo estás mirando con todos tus gerentes con todo tu directorio estás analizando a toda la competencia no le estás poniendo foco a por qué te compran a vos no le estás poniendo foco a atender bien a tus clientes no le estás poniendo foco a generar una experiencia memorable porque estás gastando inmensidad de recursos mirando a toda competencia que existe ahora ¿sabés lo curioso? que la competencia está haciendo lo mismo y te está mirando a vos entonces nadie se mira a sí mismo nadie atiende a sus clientes perfectamente sino que todos miran cuáles son los clientes de los demás qué están haciendo los demás qué producto están sacando los demás en lugar de concentrarse en sus propios productos en sus propios clientes en sus propios canales en sus propios en sus propias comunicaciones ¿sí? en sus propias experiencias y poner los recursos que son siempre escasos en ser los mejores en lo que hacen ¿sí? en cualquiera que sean los canales por donde estás entonces si vos gastás los pocos recursos escasos que siempre tienen las compañías son siempre escasos ¿sí? gastalos con eficiencia en generar experiencias memorables y en que la gente pueda diferenciar a través de tus atributos y de tus productos y de las comunicaciones de tus productos pueda lograr diferenciarte y por ende reconocerte y por ende comprarte y por ende recomprarte los océanos esmeralda son una cosa muy particular ¿qué es esto? los océanos son azules porque la profundidad es tal que el agua es tanta cantidad y está tan lejos por ser tan profundo que se transforma en azul pero los océanos esmeralda son esmeralda porque la profundidad es conocida y porque en la profundidad hay vida marina mucha vida muchísimo más que en los océanos azules hay tanta vida marina en el fondo ¿sí? tantas algas que alimentan a tantos peces tanta variedad de peces que viven escondiéndose entre esas algas y tanta cantidad de peces que uno se come a los chicos los chicos se comen a los grandes las algas se alimentan de esto los mismos peces combaten las algas que crecen demasiado para hacerse de comida y demás y hay todo un ecosistema que es muchísimo más productivo y que puede vivir muchísimo más cantidad de gente en muchísimo menos metros cúbicos entonces la la paradoja de los océanos esmeralda es que yo conozco la esencia de mi mercado la esencia de mis consumidores y la esencia de mi compañía y conozco también la profundidad de mi ser ¿sí? entonces se genera mucho más cantidad de vida en un ecosistema donde yo dejo que los demás sean mientras que yo desarrollo mi actividad y me preocupo en generar una experiencia extraordinaria y además admirar a los demás ¿sí? admirar a todo el ecosistema y tomarme de ese ecosistema para que me alimente también a mí y esa es la esencia de los océanos esmeralda un crear un sistema mucho más productivo mucho más eficiente con con varias estrategias que si después querés te las te las desarrolla bueno justamente estaba pensando en eso no sé si es la forma en la cual vos lo expresás pero bueno en mi punto es bueno están las tres dimensiones yo te iba a decir yo amo los planes para mí no es que un plan es todo pero yo sin plan no hago nada y para mí el plan no es un ancla sino que es una especie de gps es una ayuda es una brújula ya que estamos navegando entonces yo necesito un plan entonces lo que te iba a preguntar es traducirme esto en un plan de marketing exacto bueno hoy para mí para hacer un plan hay que conocer las tres dimensiones del marketing actual que no era el marketing de los océanos rojos y hoy hay una dimensión que es el equilibrio ecosistémico que tiene que ver con la 5E del marketing esmeralda y que tiene que ver con por un lado la estructura social donde nosotros queremos desarrollar nuestra estrategia por otro lado entender el entorno cultural que tiene ese lugar entonces la estructura social tiene que ver con digamos una adaptación del clásico ABC1 OCE2 OCE3 etc. o sea la estructura socioeconómica pero el entorno cultural tiene que ver con respetar el acervo cultural de cada lugar donde estamos nosotros si vendemos jeans no tenemos que ir a un lugar y decirle a los indios que dejen de usar sus costumbres y se pongan jeans o que o ir a una tierra de gauchos y decirle que dejen la bombacha y se pongan nuestro jean lo que nosotros tenemos que hacer es decir si acá hay una cultura de usar botas y usar bombacha de campo nosotros tenemos que adaptar nuestro producto a esa cultura y hacerles productos adaptados a esa cultura porque si nosotros contribuimos a que ellos pierdan la esencia cultural vamos a estar en algún momento con problemas entonces nosotros podemos ser una compañía de clase mundial pero tenemos que adaptar nuestros productos no solo a la estructura social sino respetando el acervo cultural de cada país o de cada región o de cada pueblo tenemos que sí o sí respetar el escenario ambiental todo lo que tiene que ver con el agua con la tierra con las plantas con los animales y verificar muy bien cómo nuestra operación puede generar un problema acá y cómo vamos a hacer para solucionar ese supuesto problema o ese potencial problema que podemos causar con eso tenemos que ser responsables con el medio ambiente cómo vamos a mantener el equilibrio empresario y cómo vamos a mantener el equilibrio de las empresas donde nosotros vayamos a desembarcar y de los lugares donde vayamos a desembarcar porque eso también es una responsabilidad nuestra a cuántas pymes vamos a ayudar a cuántos emprendedores cómo vamos a establecer nuestro propio equilibrio empresario y por último la quinta es en qué tiempo y en qué lugar concreto vamos a desembarcar ¿sí? es en este lugar sí en este lugar no en este tiempo sí en este tiempo no ¿está? esto es la dimensión como del ecosistema esmeralda la segunda dimensión está enfocada desde la visión del cliente esta era la visión desde la comunidad y la visión desde el cliente son las cinco C el cliente así como decíamos al principio que tiene una percepción ¿sí? cuando nosotros diseñamos un producto el cliente lo que tiene es un criterio para mirar nuestro producto entonces nosotros lo que tenemos que ver es con qué criterio el cliente elige nuestro producto para poder entender en esta zona en este lugar con esta cultura con 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 esta sociedad ¿con qué criterio estos clientes en este lugar eligen mi producto? la conveniencia es ¿cómo el cliente establece la conveniencia para buscarlo en una determinada plaza? ¿se quiere mover quiere que se lo llevemos hasta su casa? ¿quiere moverse pero moverse poco? ¿quiere hacerse varios kilómetros para ir a a buscarnos? ¿cómo cómo es la conveniencia? ¿está? y entonces tenemos que ver muy bien acá para medir esto porque esto después nos genera estrategias diferenciales es ¿vamos a hacer delivery de helado? o vamos a cobrar el delivery y vamos a descontarle todo el costo del delivery si viene al mostrador entonces si todo el mercado hace delivery de helados nosotros podríamos y lo hace gratis nosotros podríamos establecer que el delivery lo cobramos o que el delivery o que la falta de delivery o sea si lo viene a buscar al mostrador nosotros le hacemos un descuento importante o le regalamos un pote de un cuarto y entonces forzamos a la gente a que por conveniencia porque quiere llevarse un cuarto gratis viene a nuestro local y si viene a nuestro local es muy probable que nosotros podamos hacerle vivir una experiencia espectacular a través de que nosotros conocemos que nuestra fortaleza es la amabilidad de nuestra gente la capacidad de nuestra gente de decir probó el nuevo qué sé yo banana de frito probó el nuevo crema de nuez y entonces se lo da si por ahí le gustó y a ver dame un cuarto de esto y así vas pudiendo diferenciarte la tercera es el compromiso es qué grado de compromiso asume el cliente de pagar un precio justo por el producto que nosotros le estamos dando logramos diferenciarnos sabe la diferencia entre estudiar en lomas y estudiar en otro lado sabe la diferencia entre hacer el esfuerzo de hacer todos estos trabajos prácticos y lo que él va a aprender asume el compromiso de pagar el precio qué comprensión tiene el cliente del mensaje de nuestra marca porque nosotros desde la marca tenemos una promoción una 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 publicidad pero el cliente tiene comprensión de eso o no y la quinta es el consentimiento de querer tenerlo es finalmente si acciona en decir ok vendémelo ok poneme un cuarto más o ok ponerle cinco cambios a esta bicicleta en vez de una bicicleta sin cambios ¿está? y finalmente la dimensión enfocada desde nuestro marketing mix que esta es la que nosotros todo lo demás es lo que nosotros podemos o debemos investigar para poder hacer nuestro plan de marketing estas son las variables operables ¿sí? es ok todo lo otro lo investigo esto lo puedo hacer yo ¿sí? que es desarrollar un producto que sea acorde a todo esto otro que investigué antes ¿ok? elegir en qué plaza lo voy a vender elegir qué precio le voy a poner elegir de qué forma lo voy a promocionar con qué tipo de publicidad con qué tipo de comunicación con qué tipo de promociones y por último qué presencia va a tener mi marca en los lugares y la P de presencia que no es la P clásica a mí me parece que hoy es fundamental porque muchas veces vemos excelentes productos que están digamos que hacen un plan de llevarlo a determinadas plazas perfectos que le ponen un precio bárbaro que hacen una promoción fenómena pero que el producto no está presente en el momento coordinadamente a los puntos anteriores entonces tengo que tener mucho cuidado con que yo no puedo poner el producto en un kiosco y comunicarlo cinco meses después pero tampoco puedo comunicar todo y que el kiosco llegue un mes después porque entonces probablemente la gente se enganchó con la promoción o con la comunicación fue a querer comprarlo no lo vio no, no lo tengo tiene el nuevo no, no lo tengo tiene el nuevo no, no lo tengo y entonces genera una desilusión que es lo que empezamos hablando así que bueno esta con con todo esto nosotros tenemos que generar cuáles son las estrategias cuál es cuál es nuestro desarrollo estratégico para poder generar una diferenciación y un posicionamiento y después finalmente volcar todo esto en planes concretos teniendo en cuenta estas tres dimensiones bueno, muy interesante y la verdad que sería para analizar en profundidad habría que navegar y bucear mucho y bucear muy profundamente habría muchas preguntas que pueden partir tomando como base este modelo pero tal vez encontremos otra oportunidad donde nos focalicemos hablar solamente entre los océanos Esmeralda y de tu visión de las dimensiones y en este caso yo me gustaría para ir más o menos redondeando hacerte una pregunta que tiene que ver ya con tu larga experiencia viéndonos cuando digo viéndonos es tenés un privilegio que pocos tienen que es de ver a muchísimas personas de mucha experiencia y algunos con menos experiencias pero todos en una situación de presentar marketing y para mí el marketing es acción por eso yo soy un poco atípico en esto yo digo en los negocios no me hagas una tesis hacerme el negocio y hacer negocio significa poner la estrategia en acción en Lomas tenemos un modelo de la dirección general que decimos que hay líderes que tienen que conocer las organizaciones y sus entornos que tienen que tener obviamente mucha capacidad de gestión por eso management que tienen que ser tienen que tener la capacidad de concebir y pensar una estrategia pero por sobre todo la tienen que poner en acción eso genera un acrónimo que también se llama Lomas en honor de nuestra facultad y en honor a esta acción el marketing puesto en acción entre otras cosas se llama presentar casos en el premio Mercurio entonces si yo multiplico los años que vos estás en la Asociación Argentina de Marketing 20 por la cantidad de premios Mercurio que se presentan por año y pensando que el premio Mercurio a veces lo presentan dos o tres personas no sé pero hago un cálculo rápido 20 por no sé por 300 casos ponerle 250 vamos a hacer tengo que recurrir pero vos debés haber visto 5000 6000 ejecutivos de marketing de distinto tipo de compañías de distinto tipo de extracciones en cuanto al perfil entonces decime algunas características si vos tuvieras que armar un perfil de un hombre de marketing después si querés me decís las que vos pondrías pero a mí me interesa las que vos viste si me tenés que decir no sé las que lleguemos no tienen por qué ser 10 a mí me gusta el número 10 pero las que te salgan de lo que viste como rasgos comunes de estos marketer en serio porque son personas que hicieron la estrategia van la presentan digamos son jugadores que entraron a la cancha y jugaron no que comentaron en el partido decime entonces ese perfil del hombre de marketing las características más notables que vos viste si es que encontraste creo que sí bueno te diría si querés podríamos enumerarlas digamos la voy a anotar una sí una es si si yo tuviera que ver de todos los que vi que me generaron decir wow que groso esto y ver como un común denominador que había en los que en los que considero más genios una enorme capacidad de escuchar que no es lo mismo que oír los tipos escuchan y para escuchar lo que yo vi que hacían es que ellos se ponen en blanco absolutamente en blanco y escuchan como un niño o sea todo lo que escuchan les parece nuevo es un es un proceso increíble porque todo lo que escuchan lo escuchan como con una gran capacidad de casi vos dirías che que ingenuo como lo está haciendo uy que bueno digamos ¿me entendés? como con con esa ingenuidad de un niño bueno esa escucha perfecto la siguiente primero escuchar con la ingenuidad de un niño segundo es preguntar 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 y preguntar preguntan un montón yo te diría que lo es es muy 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 interesante ver la cantidad que preguntan y vos decís pero si este tipo es un grosso ¿cómo pregunta tanto? preguntan y preguntan y preguntan con no con no con terceras intenciones preguntan para saber lo que vos pensás y obviamente escuchan lo primero que dije ¿no? pero preguntan mucho tercero reflexionan reflexionan mucho acerca de lo que escuchan y de lo que preguntan cuarto se ponen a crear digamos en un proceso creativo y cuando crean el proceso de brainstorming que hacen con su equipo no es el proceso tradicional viste en una reunión vos decís che este año vamos a poner este el año pasado tuvimos 60 oradores este año ¿qué hacemos? ¿ponemos 120? ¡no! escuchame ¿qué ponemos? ¿20? ¡no! 20 es muy poco ¿está? los procesos de discusión son uno tira una idea y los otros critican esa idea y después el número dos tira otra otra idea y todos critican esa idea el número tres tira otra idea todos critican esa idea el proceso creativo es un proceso donde alguien dice algo y ellos adhieren a eso adhieren y ponen todos los comentarios positivos a eso que se está diciendo y le piden a todo el resto que sumen comentarios positivos a eso que se está diciendo sin ninguna crítica prohibida las críticas cuando tienen todos los comentarios entonces ese punto no sé por el cual vamos por el cuarto y ahora sería el quinto esto es crear el cuarto ¿eh? el cuarto fue crear claro crear crear y crear no es crear es crear crear y crear o sea generan mucha cantidad de opciones que yo no los llamo opciones los llamo alternativas o sea norte sur este y oeste lo alterno de norte es sur lo alterno de este es oeste ¿está? lo otro es un proceso reflexivo de todas las opciones comparativo y entonces ahí sí empiezan a cerrar el círculo tienen una gran capacidad de liderazgo de equipos son líderes generosos que normalmente hacen que todo el mundo hable y ellos hablan como en última instancia pero preguntan bueno y ahora con todo esto ¿qué hacemos? y alguien inexperto podrá decir pero este pibe no puedo creer es el director y nos pregunta a nosotros que somos cuatro de copa y ahora con todo esto ¿qué hacemos? y sin embargo esa es su forma de no influir con su capacidad que es muy superior normalmente a los digamos a los otros y hace hablar primero a los a los de más baja escala de los de menor antigüelá los de menor cargo los de menor conocimiento hace hablar primero a esos para que esos puedan meter algún bocadillo y hace hablar después a los jefes y después a los gerentes y después a los directores y finalmente habla él como director general entonces te diría no sé por qué número vamos pero es invertir la pirámide y la siete liderazgo de la sexta voy a poner la siete invertir la pirámide invierte en la pirámide si la ponen de punta o sea hacen primero que todo el mundo de los que está más abajo pueda dar su opinión pueda hablar la octava es que genera consensos entre todos los demás a ver de todas las cosas que se vieron cuáles serían la mayor cantidad de consenso sin todavía influir con su posición y la novena es hacer uso de su responsabilidad que es tomar decisiones toman decisiones se hacen cargo de todo lo que escucharon de todo lo que vieron de todas las argumentaciones de todas las fundamentaciones de todas las investigaciones de todas las propuestas de todos los consensos pero finalmente no escapan no le hacen asco a tomar una decisión son líderes que toman una decisión y se hacen cargo de esa decisión y finalmente comparten la decisión con los demás la humildad es una característica enorme de esos de esos líderes y la otra es la generosidad si la cosa sale mal ellos se hacen cargo de las decisiones que tomaron pero si la cosa sale bien son muy generosos aplaudiendo a su equipo son muy generosos viste que es al revés dicen que el que el fracaso tiene múltiples que el perdón que el éxito tiene múltiples padres y el fracaso tiene un solo padre bueno ellos en vez de hacer cargo a alguien del fracaso se hacen cargo ellos del fracaso y en vez de hacerse ellos dueños del éxito son generosos y comparten o promocionan que el éxito fue de todos los que colaboraron con eso entonces te diría que 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 eso son unas condiciones la otra es que asumen riesgos y perdonan los errores porque vos no podés pedir que la gente innove si no estás dispuesto a que se equivoque vos no pedís que no podés pedir que la gente asuma riesgos si no estás dispuesto a perdonar los errores de los riesgos que asumieron obviamente que alguien no puede asumir 50 riesgos y tener 50 errores porque ahí lamentablemente tenés que desvincularlo porque no es una persona que tenga capacidad de aprender de sus errores pero vos no podés digamos promocionar al que la pegó y echar al que se equivocó porque esa persona si aprendió de su error es una persona más valiosa que el que nunca se equivocó y esos líderes normalmente suelen respetar muchísimo la experiencia del que aprende de sus errores porque el que aprende de sus errores normalmente es más prudente pero también tiene un grado de 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 cambio de capacidad de cambio de capacidad de innovación porque el que por miedo no quiere equivocarse nunca con nada no innova nunca y no crea nunca porque tiene tanto miedo a equivocarse porque se creó en un sistema donde los errores se pagan con el despido entonces esos líderes no crean gente sólida alguien alguien que nunca se equivocó yo no le daría mi principal proyecto porque podría llegar a ser temerario por soberbio porque como nunca se equivocó no sabe lo que es escuchar a los demás evaluar sopesar analizar todas las aristas un tipo que nunca se equivocó puede llegar a ser más intuitivo y más jugado pero también puede llegar a ser mucho más peligroso porque hace algo que nunca le salió nada mal y por eso se las cree se cree se las cree se la cree y puede llegar a ser muy peligroso mientras que el tipo que se equivocó y aprendió de sus errores y obviamente la pegó siete veces y le erró tres la pegó ocho veces le erró dos la pegó nueve veces le erró uno la pegó seis veces le erró cuatro la pegó ocho veces le erró dos bueno ese tipo normalmente es mucho más sensato escucha con más humildad a los demás entonces yo no creo en conformar equipos con gente que nunca se equivocó creo que los mejores equipos son gente que tiene experiencia de haberla pegado pero también de haberse equivocado de haberse caído pero de haberse levantado anoté como 15 Mariano acá te puse en la última aprenden de sus errores y también me atrevo a poner no sé si lo compartir de los errores de los otros ¿no? sí y bueno esto da para un artículo te hice una pregunta porque creo que vos como pocos conoces esto porque tiene una visión amplia perdón perdón una cosa no quiero se me escapó una cosa que me parece fundamental aprender de los errores es muy interesante pero ojo porque hace muy mal cuando las compañías solamente gastan tiempo en aprender de los errores entonces yo comparto que la vida tiene que ser feliz yo tengo que yo tengo que disfrutar mi futuro no sufrirlo entonces ¿cuánto tiempo le dedicamos a aprender de un error? ¿tres horas? fenómeno entonces tenemos que poner siete horas a aprender de nuestros aciertos de los nuestros y de los y de los de los otros entonces dime cuánto tiempo le dedicas a aprender de tus errores y te diré cuánto tiempo tenés que dedicarle a aprender de tus aciertos porque aprender de los aciertos nos fortalece mucho más que aprender de los errores pero no aprender de ningún error nos hace soberbios pero estar todo el tiempo nada más que aprendiendo de los errores nos hace personas tristes nos hace personas opacas nos hace personas infelices absolutamente es lo que viste que se habla en los tradicionales análisis poda y fundamentalmente si se lo hace uno a nivel personal generalmente se trabajaba sobre las debilidades yo siempre critiqué eso y después personas con mucho más señorita que yo dijeron que era un error la clave es trabajar sobre las fortalezas lo que yo llamaría los aciertos ahora no puedo ignorar mis debilidades porque tengo que tratar de que no aparezcan porque si no son mis áreas de vulnerabilidad entonces comparto lo que vos decís yo tendría que emplear mucho más tiempo en aprender de mis aciertos y tratar de no ni míos ni de los demás pero si yo empleo más tiempo en eso no voy a acertar nunca así que comparto plenamente y además debería como consecuencia de ese foda de diagnóstico hacer un verdadero foda estratégico y yo ahí lo basaría en mis aciertos no lo voy a basar en mis no errores sino en mis aciertos no lo voy a basar otra vez en que no hice o sea cuántos goles me equivoqué no voy a ver cómo hago los goles porque yo no quiero volver a equivocarme no sé si compartís algo de esto totalmente en el foda esmeralda el foda esmeralda es inverso al foda de los océanos rojos el foda de los océanos rojos se junta el director general con 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 los cinco gerentes con los diez jefes y con los treinta subjefes de área y se juntan diez horas y empiezan dedicándole de las diez horas empiezan a dedicarle seis horas a las debilidades y después le dedican dos horas a las amenazas y después le dedican una hora a las oportunidades y después le dedican una hora y media a las oportunidades y después le dedican media hora a las fortalezas entonces claro para cuando llegaron a las fortalezas para cuando llegaron a las oportunidades casi que no las ven y cuando llegan a las fortalezas no se las creen porque están tan débiles todos que no se las creen al revés el foda esmeralda lo que hace es le dedica siete horas a analizar las fortalezas que tenemos ok le dedica dos horas perdón siete no seis horas a las fortalezas le dedica dos horas a las oportunidades ¿está? después le dedica una hora a las amenazas pero cuando ya entras en el terreno de las amenazas estás tan agrandado con todo lo que se habló de las fortalezas y con lo que se habló de las oportunidades que las amenazas como además no son mías sino que son amenazas de todos todo el mercado las analizo con tranquilidad y después la última media hora las debilidades entonces ¿qué pasa? cuando yo le dedico una hora o media hora a las debilidades y encima el director general dice bueno ahora para terminar el día vamos a hablar de las debilidades ¿alguno tiene alguna debilidad? y claro como están todos agrandadísimos porque el propio director empezó hablando de la fortaleza de cada uno dice sí yo tengo una debilidad que es tal y el otro dice yo también tengo una debilidad que es tal y cada uno las dice porque se siente seguro con la institución se siente apreciado por los de arriba se siente valorado siente que su que su que su valor importa entonces no tiene miedo en ese contexto de 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 que se aprecia lo que él hace lo que el valor que aporta la compañía y demás no tiene ningún miedo en decir tengo esta debilidad tengo esta otra entonces está probado que si vos trabajás por ejemplo si vos tenés 100 ¿no? 100 y vamos a poner que de debilidad tenés 20 y de fortaleza tenés 60 si vos trabajás en transformar tus fortalezas de 60 a 120 como estás trabajando sobre tus fortalezas y tu director te dice che vos sos muy bueno en esto quiero que seas aún mejor ¿cómo te puedo ayudar? uy vos le tirás 10 cosas que yo y te ayuda en todas las cosas que sos bueno y te alientan entonces vos pasaste a tener en vez de de 60 120 aunque no hayas tocado en nada tus debilidades ahora tus debilidades pesan la mitad en el porcentaje o sea que vos tenés 20 y seguís teniendo 20 de debilidades pero no es lo mismo 20 sobre 60 que 20 sobre 120 con lo cual trabajar trabajar sobre las fortalezas de la gente es mucho más rentable es mucho más feliz y disminuye las debilidades al punto que casi las licúa y después cuando están ya casi licuadas decís che nos sobra una hora del día querés laburar sobre alguna debilidad tuya si querés si no le importa si dale laburemos esto lo encaro con tanta alegría que la termino la termino este primero reconociendo que ya es un paso importante y segundo tratando de de eliminarla y totalmente uno nunca va a ser fuerte por su debilidad lo va a ser por su fortaleza yo comparto en un 100% y bueno hay quienes no comparten nuestra visión pero yo le respondo ok nosotros no sé si lo que vos decís pero yo siempre digo no estoy diciendo no ver amenazas porque para las amenazas tengo planes contingentes no estoy diciendo no ver las debilidades porque lo que tengo claro que hay un umbral por debajo del cual no puedo actuar entonces actuar por debajo del umbral no es ser débil es directamente no poder jugar yo interpreto que una debilidad es cuando yo tengo algo que a lo mejor supero siempre la vara pero no es mi fortaleza entonces con eso es un poco para mí el broche de oro lo que vos decís en el sentido de que no es que nosotros no vemos debilidades lo que pasa que obviamente tenemos claro que hay reglas del juego y que nosotros tenemos que cumplir esas reglas del juego y eso implica superar un determinado umbral pasado ese umbral a lo mejor somos débiles porque hay competidores nuestros que son más fuertes en alguno de los atributos en alguna de las dimensiones pero las que somos fuertes tenemos que potenciarnos y vamos a ganar por eso no vamos a ganar por ser menos débiles que nuestras debilidades compartís más o menos este enfoque totalmente además de pronto suponete que una debilidad mía sea que yo no me acuerdo los nombres de los clientes tengo que agarrar a alguien de mi equipo que sea un memorioso impresionante que nos juntemos con 20 clientes el tipo cuando se presenta le diga cómo se llame y automáticamente memorizó que este se llamaba José González el otro Eugenia Pérez el otro tal y se los acuerda perfecto bueno tengo que complementarme pero para complementarme yo tengo que saber cuál es la fortaleza de esa persona de esa persona que me acompaña y el otro tiene que saber cuál es mi fortaleza y entonces él me tiene que decir che yo soy muy fuerte en esto vos manejate tranquilo que no te importe que no memorice los nombres yo los voy a se lo voy a decir y dígame José usted qué es lo que más le gustaría que nosotros le brindemos y ya está me lo dijo a mí y yo le respondo y el otro le dice y dígame Clara una pregunta Clara usted es González con S me puede decir el origen de su apellido porque yo todos los González que tengo son González con Z y entonces con eso lo que hizo fue que yo me acuerde me entendés un poco más y entremos en una conversación distinta y de ahí saque un entonces utilizando la fortaleza de cada uno nosotros es como que anulamos las amenazas de cada uno capaz que esa persona es muy memoriosa en cuanto a los nombres de las personas pero su fortaleza no es generar ideas creativas y capaz que mi fortaleza es generar ideas creativas pero no recordando el nombre de la gente si yo sé que hay alguien que lo hace claro es el equipo es el equipo y mirá te iba a comentar algo porque yo te hice una pregunta que no sé si es difícil pero bueno un día tendremos que hacer algún artículo Mariano hablando de los hombres de marketing y si vos me permitís me gustaría no para mejorar lo tuyo sino para tratar de compartir lo mío fue más fácil porque te escuché a vos iba anotando lo tuyo iba poniendo algunas cosas yo estuve del otro lado unos digamos vos sabés que mi vida laboral yo lo dividiría yo hace 45 años que trabajo de mis 45 años 10 fueron básicamente en lo que es finanzas control de gestión evolución de proyectos fusiones y adquisiciones después tengo 25 en direcciones de marketing y direcciones generales y llamemos un último periodo de 10 años en consultoría de dirección entonces me voy a permitir te diría en estos 35 años que básicamente si querés los 45 pero básicamente 30 muy marketineros de mi vida y voy a pensar no sé si en mí porque no corresponde que la de mí pero sí en qué veía yo integrando departamentos de marketing de compañías de día de las mejores vos sabés en las que yo estuve de las cuales aprendí mucho y no solo de Argentina sino digamos de distintos países trabajé en compañías americanas compañías argentinas compañías alemanas compañías suizas compañías francesas compañías escandinavas y claro y ahí trabajan personas de todas las nacionalidades y qué es algunos aspectos que vi a ver si los podemos sumar para este artículo que a lo mejor hacemos algún día ahí te pido que antes que me olvide pongas tres cosas más que salen temas que he visto en ellos son visionarios los que son buenos son muy visionarios son tremendamente inspiradores tanto para su equipo de abajo como para los de arriba o sea son inspiran a su directorio e inspiran a sus colaboradores y son no sé si la palabra está bien dicha pero pasionales o sea le ponen viste alma vida y corazón sí me sacaste letra porque acá tenía mirá la voy la voy y la última que por ahí tiene que ver con esta transpiración no sé si es lo mismo pasión que transpiración no se necesitan las dos se necesitan las dos exactamente transpiran la camiseta transpiran la camiseta y transpiran la camiseta para mí la persistencia es es pero una cualidad tremenda de estos líderes absolutamente mirá esto así va el artículo ya nos comprometimos te comprometí en público yo te doy una mano yo vos lo escribís y yo te tengo el papel bueno no no vos lo escribís y yo te lo escribís no no yo te tengo el papel vos escribís el filósofo sos vos yo soy el viste el más de la calle si querés llamarme cartonero si querés con mucha dignidad soy un cartonero del marketing porque voy viendo lo demás y aprendo y hay mucha dignidad en ese trabajo de la persona que está ganándose el sustento de ese modo yo tengo un profundo respeto por todo aquel que trabaja así que no me ofende a mi esposa la que me dice que soy un cartonero del marketing porque no me tires nada dejame ver a ver bueno mirá esto que yo vi en mis en mis colegas mucha acción son personas que se mueven todo el día no pueden permanecer quietas un minuto son 24 por 7 por 3.65 si no es año vinito porque si es año vinito es 24 por 7 por 3.66 todo el tiempo es marketing tienen una clarísima te corrijo te corrijo matemáticamente 24 por 3.65 o 24 por 7 por 52 no tenés razón tenés razón ya me pasé yo sí 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 24 por 3.65 y 3.66 muchas gracias y perdón orientación a resultados un buen estás pendiente de cómo te fue estás pendiente del market share estás pendiente de la última línea de tu voto online estás pendiente de tu contribución al negocio pensás mucho antes de actuar y cuando actúas vas con todo siempre mejora continua siempre podés mejorar siempre podés mejorar tenés una gran empatía gran empatía estás siempre pensando en el otro por eso son personas que piden feedback constantemente qué te pareció cómo estuvo esto viste el comercial qué te pareció tal producto lo probaste lo usaste feedback permanente que demuestra humildad demuestra empatía y querer entender al otro son muy buenos presentadores tienen una gran capacidad de oratoria no se rinden nunca no se rinden nunca son muy humanos y toman la tecnología como una gran herramienta para ser aún más humanos pero usan la tecnología cada vez más a favor de los procesos de marketing son innovadores se enamoran como vos dijiste la pasión y el entusiasmo son grandes analistas pero con gran capacidad de síntesis analizan mucho o sus equipos analizan para luego sintetizar y la síntesis es la promesa de la marca son estrategas que tienen que ver con esa visión que vos me decías y tienen una energía tremenda tremenda tenés como yo decía para trabajar en un departamento de marketing tenés que tener estado físico porque tenés que tener mucho creo que faltan muchas más pero esto describe en mi opinión vos mucho mejor que yo pero entre los dos creo que redondeamos muchos de los perfiles de los marketers que conocemos te voy a decir una más para mí destacable de los que son extraordinarios tienen una tremenda capacidad de concentración y de enfoque el foco es clave foco es clave foco y concentración cuando se concentran en un tema no se distraen con nada absoluto foco foco es uno y concentración es otro sí correcto no son exactamente iguales no no correcto foco concentración y te diría el fine tuning la sintonía fina viste tiene que estar perfecto la perfección bueno ahí es tienen tendencia a ser perfectos pero con el respeto de permitirse no llegar ¿me entendés? sí les encantaría hacerlo perfecto pero lo hacen posible claro la perfección no llega porque hoy el mercado te requiere respuestas rápidas entonces vos necesitas de una agilidad extraordinaria y tenés que funcionar casi en beta obviamente que esto tiene condicionantes hay industrias donde la respuesta puede ser más rápida y hay otras industrias donde la respuesta requiere de determinada seguridad por ejemplo la industria farmacéutica un avión claro un avión un avión no lo podés hacer andar en beta exacto la industria farmacéutica en la cual yo me he desempeñado durante muchos años y ahora tenés el ejemplo para la vacuna tenés que someterla a rigurosos controles pero bueno aún así tenés que ser ágil y aún así tenés que ver la forma de llegar lo más rápido posible a dar la respuesta que necesita el mercado porque hoy la agilidad pasa a ser una necesidad yo te diría que es casi una competencia umbral uno no puede decir que es débil porque no soy ágil si no sos ágil me parece que no tenés lugar en el mercado yo no considero que si no soy ágil es una debilidad yo considero que si no soy ágil no estoy en el mercado mirá ahí te hago una reflexión dale mucha gente hace cosas muy rápido muy rápido muy ágil pero muy mal ah bueno me permitís yo no existe hacer las cosas mal pero mirá entonces lo que digo es si mi norte es la agilidad y esa es mi primera prioridad es viste es como salir corriendo y que te digan pará este a dónde vamos no sé pero salgamos salgamos corriendo no no pará pará es pensemos a dónde queremos ir ok que es vayamos despacio que tengo prisa bueno es ojo con imprimirle desde la dirección mucha agilidad como prioridad absoluta sin cuidar que no estemos viste corriendo para todos lados y no llegando a ningún lado dejame aclararte dejame aclararte por qué con mi marketing gallego yo siempre digo pienso lento actúo rápido pienso lento actúo rápido ella te pone lo siguiente y para mí nunca la agilidad es un objetivo lo mismo que la disciplina la disciplina nunca es un objetivo yo nunca voy a decir el objetivo es ser ágil o el objetivo es ser disciplinado para mí la agilidad y la disciplina son medios entonces jamás me vas a ver a mí y no me gusta poner la palabra jamás pero yo no pondría nunca como un objetivo ser ágiles porque ahí cometería el error que vos decís para mí la agilidad es un medio el objetivo es otro el objetivo es llegar con tal producto al mercado con tales características y no se negocia no se puede negociar es esa competencia umbral que tenés que tener para llegar al mercado yo no puedo darte una respuesta tres años después porque la mejor respuesta dos días después del examen no me sirve yo tengo que llegar con la respuesta factible al día del examen pero mi objetivo no es responderte rápido sino mi objetivo es llegar con la mejor respuesta para lo cual la agilidad que yo tenga para obtener esa respuesta juega no sé si yo pude explicarme pero nunca voy a poner la agilidad sino que la agilidad es un medio lo mismo que la disciplina para lograr el objetivo que me propuse pero nunca te propondría como objetivo ser ágiles ni tampoco ser disciplinados pero sí creo que ser ágiles y ser disciplinados y ser focalizados es una condición muy importante en el mundo actual donde nos movemos a una velocidad tremenda pero mi frase gallega es pienso lento ejecuto rápido porque primero me aseguro que voy a estar y calculá que yo vengo de una industria donde en beta no puedo trabajar pero sí hay formas de ser más rápidos a mí me parece que la agilidad y la disciplina y te voy a decir después la otra es una consecuencia no un medio es una la agilidad es una consecuencia de tener buenos procesos de tener buena toma de decisiones de tener buena buena capacidad de diagnóstico ok entonces si tengo todo eso bien hecho está muy bien lo hago lo hago lo cumplo todos los pasos pero con mucha velocidad y con mucha seguridad testeo todo lo que hay que testear pido la toma de decisiones presento las alternativas que hay me deciden rápido y eso me hace ser ágil o sea que la agilidad para mí es una consecuencia de tener buenos pensadores buenos buenos este generadores de objetivos buenos tomadores de decisiones y y buena gente llevando a la práctica lo que otros decidieron si y los procesos para para ser ágiles al menos lo que yo he tratado de hacer cuando estuve en este tipo de posiciones cómo hicimos para ser ágiles es evidente trabajamos sobre los procesos porque yo te decía no sé si fue la frase más feliz mía pero yo interpreté como que ser disciplinado y ser ágil me permitía rápidamente adecuar los procesos y no caer en la burocracia viste esto no se puede no se puede la pregunta es y si lo hacemos de otra forma yo tengo siempre la frase siempre me hago preguntas y siempre hago what if qué pasaría si y la otra es no hay otra forma de hacer yo siempre digo debe haber alguna otra forma de hacerlo porque no la buscamos debe haber alguna otra forma de hacerlo porque no la buscamos entonces ahí es donde trabajando en los procesos yo soy muy de proceso y acá bueno a mí soy muy de proceso pero a mí no me gusta meterme en el proceso porque yo no puedo hacer todo ahí es una tarea más ingenieril viste hay gente que va a ser mejor que yo esos procesos entonces yo le digo lo necesito más rápido pero no negocio el output hacéme lo mismo más rápido pero bueno yo también vengo sabés yo arranqué en costos entonces me sale ese vicio de ver procesos y decir bueno yo ahora esto me lo tenés que hacer en menos tiempos y mejor pero bueno podemos hablar de cosas yo lo que te voy a sí comentame esto hay un punto que quiero hacerte una observación yo no creo yo no creo y no me gusta trabajar con gente que está orientada a resultados y te voy a explicar por qué a mí me gusta trabajar con gente que tenga la capacidad de trabajar por objetivos que tenga la capacidad de entender cuál es el objetivo que nos generó la dirección o cuál es el objetivo que generamos como gerencia o cuál es el objetivo que generamos como jefatura o cuál es el objetivo que nos generó la jefatura pura que sea que en el momento de la discusión tengan la capacidad de decirnos todo lo que piensan antes que se tomen las decisiones pero que después tengan la capacidad la humildad de reconocer entender cuáles son esos objetivos y hacerlos propios sea porque él estuvo en ese proceso o sea que él presentó otra alternativa y se fijó otra cosa pero que tengan capacidad de entender de comprender y de abrazar esos objetivos orientado a objetivos no a resultados ¿por qué? porque si yo estoy orientado a objetivos y se fijó un objetivo a mí me dieron la oportunidad de decir todas mis ideas algunas se tomaron y están dentro de los objetivos otras no se tomaron y el objetivo que pusieron es exactamente opuesto al que yo había planeado pero si el que lo fijó es mi jefe o es el jefe de mi jefe yo tengo que estar orientado a cumplir con esos objetivos los hago propios los hago carne yo hago todas las acciones necesarias para cumplir esos objetivos pero los resultados son una consecuencia no son para mi modo de ver no son no quiero gente orientada a resultados porque por ejemplo yo hice todo perfecto entendí los objetivos hice todas las acciones que correspondían hacer para llevar 10 contingentes de personas a Estados Unidos a las torres gemelas y 3 días antes de salir el vuelo pasó lo que pasó con las torres gemelas los resultados son pésimos pero yo cumplí perfecto todos los objetivos que se me pidieron ¿está? está bien está bien pero ahí mirá entonces para mi modo de ver los resultados son la consecuencia de haber hecho todo esto perfecto ahora los resultados son aleatorios los resultados pueden darse o pueden no darse en el largo plazo siempre en el largo plazo siempre se da la probabilidad de que la moneda está 0.5 digamos de seca y 0.5 de cara pero pero en el largo plazo los objetivos coinciden con los resultados ¿sí? gente que hace todos los procesos perfectos terminan en el largo plazo igualando bastante los resultados con los objetivos pero los resultados son aleatorios yo hice todos los estudios hice todas las cosas perfecto entendí perfecto los objetivos hice todas las acciones correspondientes para tener éxito con mi campo pero después el clima es aleatorio entonces resulta que vino un granizo que no estaba previsto y vino un granizo en una zona que nunca graniza como nunca graniza en esa zona no sacamos un seguro de granizo porque digamos nunca en toda la historia granizó ahí si sacamos contra otras plagas y qué sé yo seguros bueno se dio una catástrofe insólita y yo no tuve ninguno de los resultados entonces pero a mí me tendrían que dar el bono de premio por haber cumplido los objetivos con todas las acciones que hice para cumplirlos los resultados son aleatorios podrían darse o podrían no darse está bien por eso vamos a dos cosas Mariano yo concuerdo con lo que vos decís pero mi expresión fue en otro sentido y ni siquiera es lo que pienso yo sino lo que yo vi en los 35 años actuando en departamentos de marketing voy a esto primero voy a aclarar lo último que vos dijiste que yo lo comparto vos hablaste no de la orientación al resultado sino de la evaluación de resultados y ahí yo coincido en un 100% por vos generalmente te evalúan por resultado y lo que yo digo que no se debe evaluar por el resultado sino por el contexto en el cual se toman las decisiones en ese sentido estoy 100% de acuerdo con vos ahora yo te aclaro para que a lo mejor pueda darme a entender mejor el por qué yo considero que en los hombres de marketing en definitiva somos hombres de negocios siempre está presente o al menos yo en lo que he visto la orientación al resultado siempre hay para mí algo que es superador que tiene que ver con el propósito siempre hay un gran propósito que si querés llamarlo visión un gran sueño por el cual perseguimos y a eso tenemos que ir como puede ser déjame el ejemplo yo quiero que Racing juegue con el Bayern Munich y le gane para ser campeón del mundo y obviamente como vos decís después nos van a evaluar quedate tranquilo que Racing va a salir campeón del mundo pero si no sale campeón del mundo va a haber un montón de situaciones que a lo mejor no salimos porque algunas son hasta incontrolables porque de repente un árbitro nos cobra un penal mal o de repente se nos lecciona un jugador y yo no voy a evaluar a mi equipo solo por el resultado entonces en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís mi evaluación va a ser diferente no va a ser tan cruda ahora la orientación a resultados desde mi punto de vista de lo que di en mis colegas cuando trabajé con ellos y si querés yo mismo era parte de esa cultura y lo soy es esa cultura de decir no da lo mismo empatar el próximo partido no da lo mismo no entrenarse no da lo mismo no prepararse yo siempre digo una frase que creo que era de Perfumo Roberto Alfredo Perfumo el mejor central que vi en el fútbol junto tal vez con Basile también jugando en una saga central increíble era si vos te entrenás si los entrenamientos no te esforzás es decir si los entrenamientos no te esforzás como si fueran los partidos los partidos te salen como el entrenamiento entonces yo tengo esa cultura de no perder nunca el rumbo hacia donde voy y tener esa orientación para mí no es lo mismo si no gano el punto de mercado que tengo que ganar que si lo gano no da lo mismo hacer una acción sin medirla sin evaluarla yo vengo de la cultura del proponerme un objetivo como vos bien señalás ese objetivo responde todavía algo superior que es la visión ese sueño ese propósito pero para lograr ese objetivo para lograr la gran meta yo voy a tener que cumplir varios objetivos y para lograr ese objetivo voy a tener que tener resultados primeramente tengo que clasificar de la fase de grupos a la fase de octavos una vez que viene la fase de octavos vienen los play-offs tengo que ir ganando tengo que ir ganando para pasar a cuartos para pasar a semis tengo que jugar la final y tengo que ganar la final con lo cual gano la Libertadores una vez que gano la Libertadores voy al Mundial y cuando voy al Mundial seguramente voy a tener que jugar algún partido para después ir directamente a la final y voy a tener que ganar la final entonces esa sucesión de momentos a mí me define que tengo que estar muy concentrado muy focalizado con una sintonía fina un fine tuning que me permita estar permanentemente no perdiendo eso los resultados son una consecuencia una contingencia como vos planteás el juego hace que puedo ganar o perder y el fútbol en este sentido es muy ilustrativo y el marketing es como el fútbol ¿por qué? yo les decía a mis colegas muchas veces yo no llegaba a cumplir los resultados que yo mismo había presupuestado por ejemplo a veces presupuestaba un market share y no lo alcanzaba o presupuestaba un nivel de ventas y no lo alcanzaba y el de producción te decía pero yo te hice la producción y yo te decía ok pero vos no entendés que el marketing es diferente ¿por qué vos? para hacer la producción si tenés los insumos tenés las personas no hay nadie que se te oponga es casi certero que vos vas a si vos tenés que fabricar 10.000 unidades fabricás 10.000 el de finanzas te dice pero yo te traje los recursos financieros y el de recursos humanos te dice lo mismo y el de tecnología te dice el programa el de marketing es el único que compite pero en realidad no es el de marketing solo el que compite sino que es toda la empresa la que compite el de marketing es el que va al frente si querés entonces yo le tenía que explicar a mis colegas en los departamentos de marketing que los resultados como bien vos decís dependen de un montón de imponderables porque competimos y el rival también juega la primera vez que fui a ver a Racing Racing el equipo de José era ganador ganaba 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 nunca perdía y un día perdió perdió con River 2 a 0 en lo monumental y mi tío me dijo es que el rival también juega alguna vez nos toca perder y no me olvidé nunca de esa anécdota tenía 7 años vos te imaginate estuvimos 39 partidos sin perder lo que serían más serían en este ahora serían dos campeonatos sin perder imaginate el día que perdés y tenés 7 años no entendés lo que está pasando pero esa elección me la grabé y el marketing tiene que ver mucho con eso pero la verdad que yo no obviamente a lo mejor estoy equivocado y en este sentido no pretendo tener la razón ni ganarla como gallego cabeza dura pero yo no puedo dejar de estar orientado al resultado yo tengo que buscar esa obsesión porque ese pequeño resultado del día a día yo llegué mirá yo miro el market share no lo puedo ver día a día pero lo miraba mes por mes y ganarle punto uno de market share a la competencia para mí era terrible porque sé que en un año le gano un punto y en 10 años le gano 10 puntos y en 20 años me quedo con el mercado y vos decís pero 20 años no ibas a estar en esa compañía es que yo en toda compañía que estuve sigo estando aunque me fui no me voy nunca porque cuando vos lanzás productos manejás marcas son como tus hijos a lo mejor cambiaste de pareja te divorciaste pero tus hijos son tus hijos entonces mis marcas las que lancé me tocó lanzar muchísimos productos son mis hijos no importa con qué pareja los hice y yo con mis parejas nunca me peleo bueno yo tengo una esposa y me casé pero si tuviera muchas nunca serían mis enemigos fueron mis parejas en ese momento las quise y mis hijos siempre son mis hijos entonces perdoname esta obsesión por la búsqueda del resultado y le voy a agregar algo más que me lo enseñaron los ingleses la palabra porque yo les decía ya pasando a ventas como parte del marketing yo decía pero hay que tener olfato ¿viste el olfato de gol? entonces una palabra yo yo en inglés no es mi lengua nativa así que lo tengo aprendido y hace mucho que no trabajo todo el día en inglés así que perdí mucho vocabulario pero la palabra que me tocó es el acumen el olfato de negocio el business acumen que era como ese olfato ¿viste? y ese hombre de marketing para mí es esa persona que a lo mejor no estudió mirá lo que te digo pero que tiene ese olfato que sabe hacer negocios en definitiva desequilibra pero bueno Mariano fue tan enriquecedor el hecho que me fuerces a pensar y que me hagas reflexionar que esto da para otro artículo ¿viste? vamos a hablar pero si comparto lo que vos decís de que las decisiones no se juzgan por los resultados sino por el contexto en el que se toman y hay un profesor que yo no tuve la suerte que fuera mi profesor que es Pavessi Pavessi era un francés que introduzco la materia teoría de las decisiones en la UBA bueno todos los que hablan maravillas de él todo lo que han sido alumnos de él y él hablaba precisamente de eso que las decisiones no se juzgan por los resultados ¿qué es lo que vos decís? y todo el mundo te dice ¿cómo nos vas a juzgar las decisiones por los resultados? ¿se equivocó? ¿la decisión fue mala? no, no, no la decisión la tenés que juzgar por el contexto en que fue tomado porque después hubo esos imponderables yo sembré y después granizó y encima yo tengo el reporte meteorológico que decía que no iba a granizar no sé si con esto pude darme a entender mejor pero lo que sí sé que yo me enriquecé me enriquecí mucho a través de tu pregunta porque me esforzó a tratar de explicarla pero bueno pero acá te quiero te quiero hacer una acotación cuando vos tenés un equipo muy grande si ellos ven que a vos lo único que te deslumbra es el resultado y no te deslumbra si te deslumbra el resultado por carácter transitivo te ponen mal la falta de resultados y la teoría que yo tengo y te aclaro que el 80% del mercado piensa como vos es orientado a resultados yo creo que eso es de océanos rojos y en algunos casos respetando el tema ese de océanos azules pero de océanos esmeralda los resultados nunca son un objetivo son siempre una consecuencia y ¿por qué te digo esto? porque yo lo que tengo que decir es ¿qué objetivos nos pusimos? ¿qué hizo la gente para cumplir estos objetivos? ¿qué hubiese hecho yo y qué compartí yo que tenían que hacer? si todo eso está perfecto yo tengo que aplaudir a la gente aunque los resultados no se hayan dado pero eso lo que me va a hacer a la larga es tener gente que se obsesiona con entender los objetivos y hacer todas las acciones necesarias transpirar la camiseta para que el partido se gane con el objetivo que se fijó si después salió mal no me tengo que no me voy a hacer una fiesta pero sí tengo que hacer la fiesta porque los objetivos los ejecutamos bien por ejemplo si el objetivo era pasar de 3% de participación de mercado o de 10% de participación de mercado a 15% ese era el objetivo hicimos todas las acciones que había que hacer con el diario del viernes las pensamos hicimos todo lo que había que hacer para lograrlo y pasamos de 10% a 12% pero hicimos todo lo que había que hacer ¿por qué no pasamos de 10% a 15% de participación de mercado? porque en el mismo periodo vino un jugador internacional que nadie sabía que iba a venir a la Argentina vino invirtió 5 mil millones de dólares cosa que no estaba ni previsto en ningún lado ni en la nuestra ni en la competencia ni en nadie y hizo estragos de promociones de contrató cualquier cantidad de agentes de venta y demás y con toda esa millonada que gastó solamente nos sacó a todo el mercado le sacó el 10% y a nosotros nos sacó que éramos los líderes del mercado nos sacó 3% de ese crecimiento entonces en vez de 10 a 15 pasamos de 10 a 12 porque este pibe con 5 mil millones de dólares volcados en el mercado de promociones solamente nos sacó el 3% ellos no cumplieron el objetivo ni a gancho pero le erraron por ellos querían tener el 30% de participación del mercado y apenas consiguieron el 10 nosotros no logramos tener el resultado del 15% pero todas las acciones que hicimos estuvieron perfectas yo ese año tengo que llamar a toda mi gente y darles el bonus como si hubiésemos llegado al 15% porque fue magistral todo lo que hicimos esa es la forma desde mi punto de vista de orientar a la gente a cumplir con los objetivos y orientar a la gente a que sus acciones sean tendientes a cumplir con los objetivos y que no se preocupen de si los resultados se dieron o no se dieron porque con ese comportamiento esmeralda a la larga va a haber una 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 un acercamiento una correlación entre objetivos y resultados pero yo quiero que tengan grabado a fuego que los resultados para mí son una consecuencia de hacer las cosas bien más circunstancias que son imponderables ¿está? yo el COVID no lo podía haber previsto sí sí entonces eso es lo que te digo con lo cual yo no quiero usar en mi compañía la palabra orientado a resultados porque lo estoy desorientando ok yo quiero que esté orientado a los objetivos ¿comprendiste cuáles son los objetivos? sí desarrollaste un plan ¿cuánto te vas a tomar? 15 días 20 días fenómeno ¿desarrollaste el plan para cumplir esos objetivos? sí listo ¿tenés alguna duda de cuáles son los objetivos? no listo adelante y yo después tengo que evaluar eso y mirarlo y si hizo todo bien hay que festejar como si hubiesen llegado al 15% porque de otra forma lo que hago es premiar la aleatoriedad premiar el ojete ¿me entendés? claro pero permitime una cosa vos estás hablando de la evaluación yo no estoy hablando de la evaluación sino de la orientación totalmente de acuerdo en que los resultados son una consecuencia por eso yo no estoy hablando de evaluación y permitime una vez más una gallegada lo voy a definir en términos de fútbol obviamente que estoy muy lejos del rojo lojísimo y tuve que pronunciar ese impronunciable ya que estoy muy en el celeste con el blanco y si querés en el esmeralda como camiseta alternativa yo suelo decir que soy hincha de Racing no de los resultados de Racing con lo cual estoy un poco avalando lo que vos decís ahora estoy orientado a resultados y festejo la actitud del equipo y no el resultado final y me la dejaste picando el último el anteúltimo partido en realidad que tuve el honor de ver a Racing para mí sabés que es una fiesta cada vez que yo voy a Racing es una fiesta tengo 61 lo veo de los 7 54 años viendo a Racing en febrero jugamos con los de al lado la gente de Villa Domínico que es un clásico cancha llena no sé si mal ni bien que nos quedamos con dos jugadores menos Racing le dio un baile impresionante porque fue la actitud del equipo pero faltaban 10 minutos y claro los jugadores ya están cansados que yo la cancha era un hervidero alentando gritando gritando se caía la cancha abajo yo creo que si Racing perdía ese partido salía aplaudido por la actitud el técnico que estaba todavía medio flojo en el equipo y se jugaba mucho en un clásico y sobre todo de local le decía al equipo como que se quedara los jugadores que vieron la gente vamos acá de iban para adelante como locos y Racing ganó yo creo que esa orientación al resultado es eso lo que llamo no sé si soy gráfico eso es estar orientado al resultado es decir no puedo fallar después sí la evaluación es distinta pero para mí el hombre de marketing tiene que tener eso si querés el hambre de salir campeón el hambre de ganar mercados a eso me refiero con la orientación a resultados que no implica que la evaluación es distinta yo a mi equipo no lo evalúo por resultados yo quiero que estén orientados a resultados alineados a un propósito o a un sueño me gusta mucho el propósito hoy se usa mucho eso no lo voy a evaluar por los resultados por eso es que a mí no me frustra un resultado negativo a mí un resultado negativo me motiva yo soy muy fútbolero pero muy futbolero vos imaginate que yo hasta que empecé la facultad yo jugaba al fútbol absolutamente todos los días yo salía del colegio y me iba a jugar al fútbol era terrible yo jugaba siete horas por día al fútbol todos los días y a veces te hacen un gol y viste en el barrio ¿qué te dicen cuando te hacen un gol? siempre ponen excusas usan una palabra muy argentina que es tonto dicho de otra manera que empieza con B larga y yo siempre la misma frase yo le decía tonto agarrá la pelota y sacá del medio porque soy un convencido que cuando me hacen un gol lo peor que puedo hacer es buscar culpables excusas mi orientación al resultado hace que agarro la pelota yo tengo que dar vuelta a ese resultado si estaba empatando el partido y ahora lo voy perdiendo yo tengo que agarrar la pelota y empatarlo porque después lo voy a ganar no sé cómo expresarlo soy gallego pero esa es la forma que yo tengo desde ver la orientación al resultado entonces en una empresa en una organización voy a tener quizá muchos más fracasos que aciertos pero los fracasos tienen que ser chiquitos y los aciertos tienen que ser muy grandes porque yo me tengo que equivocar en pequeñas cosas pero tengo que acertar en las grandes me puedo equivocar en un lateral pero no me puedo equivocar en un gol ni lo puedo errar un gol ni dejarme hacer un gol y eso es un poco lo que no sé cómo expresarlo por eso bueno respetando muchísimo tu forma de ver yo estoy orientado al resultado porque yo tengo que ganar el partido y tal vez si querés me sale el hincha de la academia muy pasional donde vamos a ganar no podemos para mí no somos visitantes de ninguna cancha tenemos que jugar con el Bayern Múnich en el Allianz Arena el empate no me sirve eso es lo que digo orientación al resultado al hombre de marketing no le sirve empatar el hombre de marketing tiene que salir a ganar las contingencias de juego me lleva a ganar me lleva a perder y a empatar pero yo siempre voy a ganar no firmo el empate nunca no sé Mariano soy muy futbolero muy gallego pero bueno esto estuvo divino esto estuvo divino porque me hace me hace pensar me gusta pensar y también voy a tomar en consideración lo que vos comentás y lo voy a repensar y seguramente con vos vamos a batir un récord vamos a batir un récord el récord fue el día del marketing seis horas ya pasamos las tres horas pero nos estamos divirtiendo mucho yo estoy aprendiendo mucho yo creo que vos no estás aprendiendo nada pero yo estoy aprendiendo mucho no no sí pará a ver a mí tener hambre de ganar me parece que es fundamental para tener ese plus de de digamos ese cachito más que hace a la diferencia la milla extra la milla extra la milla extra es es viste estirarle un cachitito más la pata para poder desviarla justo en el momento que estaban por hacer un gol viste del defensor es ese hambre de no querer que te hagan el gol tener tener el hambre del éxito está fantástico y creo que es un plus yo lo que no quiero es confundir a la gente con que me deslumbren solo con el resultado porque los resultados pueden ser aleatorios o sea si viene un tipo yo le doy el campo le doy mil hectáreas de campo a Juan y le doy mil hectáreas de campo a Pedro y resulta que Pedro me vino con 200 mil dólares de resultado en los últimos 10 años entre 200 210 220 250 190 mil dólares de resultado y le doy a Pedro nuevo viene le doy el campo mil hectáreas normalmente hacemos 20 cultivos cosecha fina cosecha gruesa y Pedro me viene con 700 millones de dólares mierda y de pronto le pregunto cómo lo hizo y dice mirá sabés que hice en vez de 20 cultivos me jugué todo y planté todo soja y entonces y la pegué y justo la soja subió de precio y justo no hubo sequía y justo hubo como llama lluvia tardía y digo pero este pibe tuvo unos resultados extraordinarios pero este es un inconsciente ¿me entendés? es como alguien que de pronto agarró toda la guita de la compañía y la jugó al loto hizo 10 boletas de loto el resultado fantástico ahora el tipo no cumplió ninguno de los objetivos entonces lo que digo es respeto lo tuyo en cuanto a que hay que tener hambre de lograr el resultado y eso es muy positivo la gente que tiene que no para hasta no lograrlo ¿me entendés? ese hambre todos queremos tener gente que tenga ese hambre que tenga ese plus adicional por eso te pido esto vos me hablás del resultado yo no te estoy hablando del resultado ni siquiera estoy hablando de la evaluación del resultado yo no estoy hablando de que Racing ganó 1 a 0 y por eso fuimos felices yo estoy hablando de la orientación al resultado si querés la orientación al resultado la vamos a llamar actitud para mí la clave es la actitud entonces yo me preocupa mucho más la actitud como enfrentás al partido que el resultado del partido yo aplaudo a mi equipo si deja todo en la cancha aunque pierda ahora si el equipo no deja todo en la cancha no tiene esa actitud de ir a buscar el resultado no tiene esa orientación al resultado aunque gane no lo aplaudo bueno yo al Racing lo aplaudo siempre pero si gana no me voy satisfecho porque ganamos por otra contingencia del juego pero bueno esto va a dar para otra me pusiste algo que a mí me conmueve por ejemplo de estrategia esmeralda de cocreación y yo soy mister cocreación estas jornadas del Lomas se llama cocreando la experiencia Lomas fijate hace 15 años que uso la palabra cocreación porque la palabra cocreación la aprendí hace mucho tiempo cuando trabajaba en una empresa del grupo L'Oreal y me decían vamos a cocrear te estoy hablando de la década del 90 y no sé cómo lo decían en francés me lo decían en francés yo no entiendo francés le digo a mi amigo y sacamos la conclusión de que había que era una cocreación una creación conjunta ¿viste? año 92 93 esto era en es el Silicon Valley francés cerca de en la Cote Sioux como dicen los franceses que a mi no me sale ahí está el centro de investigación de L'Oreal en aquel tiempo no sé si sigue estando pero me enamoré de la palabra cocreación me enamoré de la palabra cocreación así que Sofía Antipolis se llama esa zona no sé si todavía L'Oreal tiene el centro pero en aquel momento ahí estaba el research potente donde íbamos a cocrear y después veníamos a hablar con la gente y el Open Innovation ¿viste? que si vos ves ahora L'Oreal tiene mucho del Open Innovation entonces explícame esto de la estrategia esmeralda de cocreación porque por algo lo pusiste bueno che pero vamos a hacer como vos dijiste al principio para ir cerrando tengo otra no no esperá vamos a terminar con lo más importante siempre lo más importante me reservo para el final en los océanos rojos uno decía que tenía dos opciones una opción era la clave de costos era decir centro toda a mi compañía en generar una estrategia de costos entonces me vuelco todo a mi cadena de valor para atrás a ver ¿quién es el proveedor que mejor materia prima me produce? ¿cómo hago para conseguir la guita para pagarle al contado y tener el mejor costo de materia prima el mejor costo de las máquinas el mejor costo de los procesos y con eso mi estrategia es de costos ¿sí? entonces esa es una estrategia listo tengo esa estrategia la segunda estrategia era no yo voy a agarrar y voy a hacer una estrategia de distinción y entonces voy a hacer un producto que sea excelente ¿está? y entonces para llamarte un 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 caso el primero podía ser no sé este día descuento ¿sí? el segundo el Grundy caro pero el mejor ¿está? entonces ahí mando al frente que es caro ¿está? pero es el mejor y entonces me diferencio por ese lado en los océanos Esmeralda lo que creemos es que en el futuro por no decir el presente las empresas van a tener que tener una co-creación de tres estrategias es vas a tener que tener la estrategia en la clave de costos la vas a tener que ejecutar vas a tener que tener otro equipo que ejecute la clave de distinción ¿sí? y tenés que tener otro equipo que ejecute la tercera clave que es la clave intangible que es humanizar la oferta que está centrada en tu valor importa que es el valor humano de la gente que incluye las compañías ¿sí? porque finalmente hoy si vos no tenés estas tres claves co-creadas y combinadas a la misma vez las tres claves no tenés una ventaja diferencial vos con una estrategia de costos tenés una estrategia competitiva con una clave de distinción tenés solo una estrategia competitiva si vos tenés buena gente gente muy diez puntos viste que es súper humana tenés una estrategia de solamente competitiva pero para tener una estrategia diferencial ¿sí? tenés que tener estas tres claves y combinadas ¿está? eso es la de ¿cómo se llama? la de las empresas esmeraldas tenés que tener esas tres claves sería co-creación a ver redondíame ese concepto porque lo comparto pero no alcancé a ver el título vos me decías son las tres claves de las empresas esmeraldas exacto las empresas esmeraldas tienen una co-creación de la clave de costos con la clave de distinción con la clave intangible que es el valor humano perfecto adelante vamos al siguiente y y y bueno esto muy rápido ¿cómo tienen que ser las empresas esmeraldas para lograr un equilibrio dinámico ¿sí? tienen que ser estratégicas ¿ok? ¿por qué? porque sí o sí lo primero que tenés que hacer ser estratégico está Gary Gasparov decía campeón mundial de ajedrez fenómeno 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 decía esto decía una empresa un partido ¿sí? una jugada si vos desarrollás una excelente táctica muy buenas tácticas ¿sí? o desarrollás una excelente estrategia con tácticas no tan sólidas él decía una excelente estrategia con tácticas no tan sólidas es futil ¿sí? excelentes tácticas con una mala estrategia es fatal o sea lo que él decía era ojo con diseñar con mucha velocidad y muy ágil tácticas perfectas y no no haber pensado una estrategia de juego ante el oponente porque eso sí que es fatal ¿está? y termina normalmente en un jaque mate sorpresivo mientras que si vos generás una empresa que tenga un pensamiento primero un lineamiento estratégico después un pensamiento estratégico después una bajada a un plan estratégico y después un plan táctico con ejecución con gente que lo ejecute perfecto o sea con una ejecución perfecta incluir la ejecución dentro de la estrategia entonces vas a andar bien tenés que ser determinada me descanso un puntito porque lo que dijiste para mí es maravilloso porque siempre combato la búsqueda de tácticas rápidas en general esto sí pasa así como está la orientación al resultado y considero que es una buena práctica hay una mala práctica que es que te piden cosas rápidas rápidas lo que vos soy criticado de la agilidad hay que hacerlo rápido entonces vamos a la táctica y eso es peligrosísimo es como responder sin saber si está dándola vos por ahí tenés una buena respuesta pero la pregunta no es la adecuada entonces para mí siempre no tiene ningún valor una respuesta el valor lo tiene la pregunta entonces yo siempre me tengo que hacer las preguntas correctas y eso es la estrategia es ¿tengo la estrategia correcta? ¿me dices las preguntas correctas? una vez que tengo la estrategia correcta o me hice las preguntas correctas voy por las respuestas porque la mejor respuesta o la mejor ejecución a una pregunta incorrecta o a una respuesta o a una estrategia incorrecta no me sirve de nada ¿de qué me sirve la mejor ejecución de una estrategia incorrecta? ¿de qué me sirve la mejor respuesta a una pregunta incorrecta? entonces la clave pasa por la pregunta por la estrategia por eso quería enfatizar eso porque muchas veces por lograr resultados rápidos se va detrás de la solución de lo táctico y lo táctico necesita una reflexión estratégica necesita ese pensamiento ahí va lo mío de pensar lento pensar lento actuar rápido por eso me pareció maravilloso y yo el ajedrez me encanta hace mucho que no juego pero de pibe era un ejercicio mental para mí extraordinario exactamente el ajedrez hay un libro de Gerardo Zaporosi es el ajedrez a los negocios Gerardo hincha de Rassi Gerardo hincha de Rassi un fenómeno yo lo quiero mucho a Gerardo clínica empresaria y tiene otro de los ajedrez de los negocios también hay después de clínica empresaria hizo el ajedrez aplicado a los negocios muy ajedrez a los negocios sí muy buen fue digamos él era ayudante pero fue profesor mío maravilloso tengo un recuerdo extraordinario recuerdo extraordinario después las empresas tienen que ser determinadas a cumplir su misión porque es compartida por todos sí tiene que ser compartida por todos los los miembros de la organización entonces cuando vos tenés una misión determinada una misión digo tenés que tener determinación las empresas esas tienen que ser determinadas para poder cumplir con esa misión acomode el lugar tienen que ser integradas ¿sí? ¿ok? donde cada área colabore con las otras áreas para mí no van más las empresas donde las áreas son estancas donde el área de ventas cree que ventas no tiene nada que ver con marketing ni ni se habla donde el área de administración dice pará yo estoy en administración yo no importa si se vende o no se vende no es mi tema ¿me entendés? bueno una cosa es que vos seas experto en algo y otra cosa es que vos te importe tres carajos el resto de las áreas que no sepan ni qué pasa no pierde la defensa y gana la delantera gana o pierde Racing exactamente exactamente y cada uno de los jugadores que está en la cancha cuenta absolutamente tienen que ser flexibles para que tengan capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias y la flexibilidad lo dan todos los miembros de la organización si son mil personas que trabajan en esa empresa la flexibilidad depende de los mil no de uno solo totalmente totalmente tienen que ser implicadores en estos momentos necesitas ese comportamiento de flexible porque si no te rompes totalmente pero el tema es que tienen que ser todos flexibles porque para que a ver para que mi mano este dedo haga así no es solo la falange tiene que ser todo todo el movimiento ¿está? entonces si cada es como la fortaleza de una cadena la del eslabón más débil exactamente acá el menos flexible es el que pone la rigidez o no al sistema por eso entiendo lo que vos exactamente entonces tienen que ser inspiradoras ¿sí? porque es esto logrando movilizar el corazón vamos a poder generar ese plus necesario para la razón que es lo que vos decías de el hambre del resultado bueno ese hambre del resultado es el corazón ¿ok? y yo lo que te digo es en la razón tiene que estar si entendió o no el objetivo y si está haciendo las cosas bien el resultado que no te importe pero vos decís no, no, no el resultado me importa ¿me entendés? no, no, no no, no es que me importa el resultado no la actitud la actitud que tiene que ver con esto pensamos lo mismo lo expresamos diferente yo no soy de Racing con los resultados pero quiero que mi equipo deje todo en la cancha la actitud la orientación porque la orientación me está definiendo ese corazón en esencia coincidimos son formas diferentes de expresarlo vos vas más por la evaluación para mí la orientación tiene que ser yo le pido que se oriente al objetivo bueno estamos diciendo lo mismo no hay drama vos pedís que se oriente al resultado adelante adelante el equilibrio es que sean comprometidas tanto con la comunidad ¿sí? como para aportar valor deben estar en la propia compañía en los propios en los propios integrantes proveedores este colaboradores etcétera comprometidas para adentro y para afuera tienen que estar actualizadas todos actualizados permanentemente ¿ok? justamente porque para desarrollar las capacidades que cada integrante tenga como diferencial tienen que ser necesarias van a desaparecer todas las empresas que no sean necesarias y las empresas necesarias medidas como que aporten utilidad en la cadena de valor se viene un mundo donde el objetivo va a ser del productor al consumidor sin escalas entonces toda la intermediación que no agregue valor real de utilidad va a desaparecer entonces es muy importante mirar cuán necesaria es nuestra empresa cuán necesaria es nuestra intervención y si nuestra intervención no es necesaria entonces forget it digamos tenemos que crear una empresa que sea necesaria tenemos que crear empresas talentosas o sea la inteligencia para interconectar los conocimientos y las habilidades que nos van a poder permitir sobresalir y tenemos que lograr encontrar esos talentos ocultos o no ocultos tenemos que generar empresas éticas porque en un momento la ética va a ser imprescindible a los ojos de los consumidores responsables tenemos que tener empresas sustentables ya hablamos en la 5D de la sustentabilidad al principio tenemos que generar empresas sustentables por último dijimos que el medio de eso eran empresas comprometidas comprometidas a ser estratégicas determinadas integradas flexibles e inspiradoras y también comprometidas con ser actualizadas necesarias talentosas éticas y sustentables ¿cómo son estas empresas que cumplen con todo esto? un acrónimo ¿lo viste? ahí estaba son empresas edificantes ¿está? muy bien y todo el mundo va a querer trabajar en empresas edificantes porque son edificantes para la comunidad son edificantes para los proveedores son edificantes para los colaboradores son edificantes para los consumidores muy interesante muy interesante esas son las empresas esmeralda y lo último que te quería comentar es la combinación esmeralda de el modelo AIDA con de Lewy de 1898 con el modelo Adriana de los océanos esmeralda el modelo AIDA lo que hace es centrarse en el consumidor sería como la 5C que te mostré al principio bueno y el modelo Adriana está centrado en mí como productor o sea vendría a ser como la como la 5C y la 5P el AIDA vendría a ser del lado del consumidor y el Adriana del lado del productor ¿qué es lo que te dice la AIDA? es lo primero que tenemos que hacer es captar la atención del consumidor lo segundo que tenemos que hacer es lograr su interés es despertar su interés ¿sí? lo tercero que tenemos que hacer es generar el deseo de tener lo que nosotros tenemos ¿ok? lo que nosotros tenemos para darle el producto el servicio y lo último que tenemos que lograr es que se ponga en acción o sea que concretamente nos lo compre o venga el curso venga el seminario o contrate nuestros servicios ¿ok? entonces atención interés deseo y acción y en ese orden porque primero le tenemos que captar la atención después despertar el interés después generarle el deseo y por último lograr que accione ¿qué es lo que proponemos con la metodología Adriana? tenemos que generar este proceso aprender con cada interacción aprender con cada venta aprender con cada llamado aprender con cada reclamo aprender con cada experiencia diagnosticar ese aprendizaje ¿ok? es por qué pasó lo que pasó ¿ok? qué situación es o sea generar un diagnóstico con cada uno de esos aprendizajes resignificar nuestra propuesta en función a lo que aprendimos lo que diagnosticamos investigar esta nueva resignificación y entonces volver a hacer un mercado de testeo ok decir ok ya está ya tengo como la resignifique bueno ahora tengo que ir y hacer el testeo che Gaby decime ¿qué te parece si al sallé de leche le pongo un cierre tipo que se cierre y se abre y no para que esté abierto todo el tiempo que le pueden entrar germen etcétera ¿sí? uy mirá qué buena idea qué sé yo ah pero no sería incómodo de tal cosa o ¿me entendés? investigar esa resignificación por último adaptar todo lo que lo que vimos en ese testeo en esa investigación y lograr adaptar nuestro producto con estos procesos que hicimos negociar con toda nuestra cadena de valor para que todo esto que le vamos a agregar o que le vamos a quitar o que o que o unas cosas que le vamos a quitar y otras que le vamos a agregar negociar para que eso no implique agregar costos sin agregar valor ¿está? esto no puede ir en desmedro ni de nuestra rentabilidad ni de la relación costo-beneficio que el consumidor percibe viste que muchas veces vos decís che ¿cómo puede ser? lo único que le pedí es que me pongan no sé un GPS adicional a la radio y me lo cobran 25 mil pesos ¿cómo puede costar 25 mil pesos un GPS? ¿sí? o lo que le pido es que me pongan cierre neumático automático en las cuatro puertas y me cobran 53 mil pesos más por cierre automático no puede ser tan caro entonces tenemos que ver que lo que le estamos adicionando está muy bueno pero tiene que mantener la ecuación costo-beneficio igual o mejor pero no empeorarla y para eso tenemos que negociar con toda nuestra cadena de valor tanto para atrás como interna y por último tenemos que lograr activar todo este aprendizaje y hacerlo de forma tan eficiente y tan ágil que rápidamente saquemos ese producto con ese plus con ese adicional con ese mayor valor agregado ¿ok? que pasa de en vez de entregar el grano le entregamos el aceite en vez de entregar el aceite le entregamos el aceite de oliva refinado en vez de entregar el aceite de oliva refinado en un tambor de 20 litros se lo entregamos en en este en en frasco de un litro o mejor todavía en frasco de 250 y con muy poquitito más que lo que costaba todo lo otro entonces el tipo dice che para yo le compro este otro porque agarro eso y así como viene directamente se lo entrego al consumidor final sin escala ¿sí? y no tengo ningún otro costo agregado solamente tengo el costo de la comunicación y la distribución en mi en mi país de influencia y achico la cadena de 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 producto entre el productor y el consumidor entonces y después que logro activarlo tengo que volver a verificar que capte la atención logre el interés genere el deseo y haga que accione el cliente y vuelvo de vuelta con cada experiencia a aprender a diagnóstico resignificar investigar adaptar negociar y activar esto lo que nos hace es entender el ADN de cómo se producen estas situaciones ¿sí? que en definitiva tengo que lograr ¿qué? adaptar y este es el verdadero valor del marketing tener capacidad de adaptación ¿sí? tener una enorme capacidad de adaptación y acá todo lo que vos me defendiste de la discusión que tuvimos ¿sabes por qué es? porque ese es el verdadero valor del marketing el que vos expresaste en tu defensa ¿sí? es adaptarnos y adaptarlos adaptarlos a los consumidores explicándoles y comunicándolos comunicándoles y adaptarnos nosotros a los consumidores para poder entenderlos y finalmente amar tanto a nosotros como a los otros y amar ese resultado que queremos lograr ¿ok? y esa es la diferencia de lo que yo creo que es el mayor valor del marketing lograr poner amor en lo que se hace y amor en los clientes para que realmente estén satisfechos yo creo que en muy poco tiempo van a desaparecer las compañías que dicen una cosa y no son capaces de vivirla internamente que cometan errores sí se los van a perdonar los consumidores a los errores pero las compañías que no amen lo que hacen ¿sí? como diría Facundo Cabral es el que el que no ama su trabajo aunque trabaje todo el día es un desocupado bueno la gente va a poder percibir eso y por eso vos fijate que hay un cambio hacia los productos autóctonos hacia los productos de familia hacia los almacenes más chicos de cercanía hacia hacia los emprendedores hacia hacia lo local bueno magnífico tu presentación no tengo duda lo del amor yo digo que el marketing es un juego de seducción la felicidad bueno vos expresas hacia dónde van y yo realmente no sabría decir hacia dónde van porque yo creo en la dinámica la dinámica el marketing son personas y las personas van cambiando pero sí creo a ver yo pongo al marketing en la máxima dimensión incluso el marketing tiene mucho de estrategia pero cuando veo los autores del marketing y los autores de estrategia los autores de estrategia no ganaron la batalla porque hubo un célebre punto desde dónde empieza y algunos dicen que empieza en la estrategia que entonces yo que analizo la teoría de las competencias centrales qué sé hacer para qué soy competitivo y en función de eso trazo mi estrategia y desarrollo yo decía eso es un error yo vengo del marketing y lo que decía es yo analizo lo que tengo en mi compañía y analizo las oportunidades y la confluencia de ambas es lo que me va a determinar la estrategia que sigo claro yo pensaba así hasta el 2010 o hasta el 2000 en el 2000 la irrupción de internet y en el 2010 el smartphone y la digitalización y yo que siempre decía ¿quién desequilibra el empate? yo decía digamos algo así ¿no? Kotler o McCarthy y Levit versus Pral a Harry Hamel y Porter yo siempre soy siempre pro Levit pro McCarty por Kotler Lamben esos ganan Ansoff y no ganan los Porter ¿no? no ganan los Pral a Harry Hamel pero era difícil ahora el marketing le ganó por goleada porque es lo que decís vos no te vale más tu capacidad lo que vale es lo que pide el mercado más que nunca entonces hoy el mercado va a pedir otra cosa mañana va a pedir otra pasado otra lo que yo tengo claro que siempre tengo que ir detrás del mercado que tengo que armar todo detrás del mercado que no me sirve nada diseñar algo solo por mis competencias porque yo puedo tener mis competencias que si el mercado no las valora no las percibe no me sirven para nada o puedo tener mis competencias que son válidas hoy yo hacía un buen teléfono no sé Nokia hacía un excelente teléfono pero resulta que el mercado pidió lo que hace iPhone y iPhone o lo que hace Apple ¿no? el iPhone y si Apple cree que la gente le compra porque es Apple estará equivocado la inteligencia de esa compañía estará dada en responder a qué pide el mercado ser flexible por eso bueno la coincidencia es total y cada vez para mí el marketing es más fuerte el marketing es estratégico y yo me encanta la estrategia lo que pasa que yo no tengo ninguna duda nunca la tuve pero cada vez estoy más seguro de que las compañías deben estar orientadas al mercado y que las compañías son conducidas por el mercado y que nuestro jefe es el mercado y cuando me piden a mí en temas de dirección a quién debe responder una compañía siempre digo hay un montón de stakeholders pero el primer stakeholder no es el accionista es el cliente y si a mí un accionista me dice no, primero me tenés que atender a mí le digo yo para atenderlo bien a usted tengo que atender bien a mi cliente pues si atiendo mal a mi cliente a usted lo voy a atender mal entonces bueno mi coincidencia es total pero da para una polémica tremenda nos recontrapasamos de todo yo disfruté mucho pero para para redondear no puedo hacer de todas las cosas igual te dejo con una reflexión final mirá te quiero hacer bueno decime vos pero acordate que te tengo que preguntar qué pregunta no te hice y después quiero que nos dejes un mensaje bueno qué me ibas a decir me hiciste todas las preguntas así que no no te voy a no te voy a responder ninguna otra porque me hiciste todas las preguntas pero te voy a dejar un mensaje final a todos los amantes del marketing hay dos tipos de orientaciones aquellas compañías que están orientadas al mercado aquellas compañías que están orientadas al cliente aquellas compañías que están orientadas a satisfacer los deseos de los clientes si lo hacen bien siempre van a tener un lugar en el mercado pero difícilmente van a ser la número uno del mercado las número uno del mercado no satisfacen los deseos de los consumidores las número uno del mercado según mi punto de vista son aquellas compañías que no buscan satisfacer los deseos de los consumidores son aquellas compañías que buscan entender cuáles son las necesidades de los consumidores cuáles son las necesidades futuras de los consumidores que los consumidores todavía ni siquiera lo saben y como no lo saben no lo desean nadie desea aquello que no conoce sin embargo las compañías que resultan ser las número uno son aquellas que encuentran una necesidad que el cliente no conoce por ende no desea y la desarrollan la producen y la comunican y generan la ida digamos generan la atención el interés el deseo y por último que se activen y salgan a comprarlo perfecto eso es exactamente lo que eso es exactamente lo que yo digo porque precisamente la esencia del marketing no es trabajar sobre lo evidente la esencia del marketing lo que te digo entender a un cliente es entender lo que el cliente no te puede decir precisamente ahí está la riqueza no es marketing hacerlo evidente marketing es encontrar eso que obviamente la gente no te puede decir por eso yo creo mucho en el marketing de la observación creo mucho en la etnografía y no creo tanto en la cuantitativa porque la cuantitativa mido a lo que existe yo necesito ir en profundidad y para ir en profundidad necesito yo creo más en el small data que en el big data para mí es más diferenciador el small data que el big data porque el big data es lo que pasó el small data es lo que todavía no pasó y va a venir creo más en la tendencia que en la moda creo mucho más en la observación etnográfica creo más en lo que la gente hace pero no me dice y esa es la filosofía de la verdadera comprensión del marketing y ese es un marketing muy difícil eso es para mí estar orientado al cliente la orientación al cliente obviamente requiere de una de comprender en profundidad a mí me gustan mucho las compañías que hablan de aprendizaje que vos decís en una empresa del sector ¿cómo se llama? es knowledge una compañía que aprende ¿viste? el learning conocimiento y aprendizaje me parece que es vital yo tengo una admiración por muchas compañías pero bueno Coca-Cola es una compañía que trabaja muy bien en ese sentido no me cabe duda que Apple trabaja muy bien en ese sentido porque todos los grandes éxitos del mercado es hacer lo que la gente te dijo que no hiciera yo me acuerdo cosas increíbles ¿no? no sé probar jeans todos rotos hace cuarenta y pico de años la gente no quería los jeans rotos este jean está roto ¿cómo lo voy a usar? pero eso es lo que se venía si a vos te preguntan cuando le preguntaron no sé si querés imagínate yo te pregunto si querés un teléfono para que saque fotos o para mandar e-mails me hubieras preguntado para sacar fotos tengo una máquina de fotos yo quiero un teléfono por teléfono y que es un e-mail ahora la esencia del marketing mira el mejor artículo para mí si vos me decís Gabriel tengo que leer un solo artículo de marketing uno solo marketing myopia Levitt 1960 Harvard si uno leyó marketing myopia podés darte el lujo de no leer otras cosas ahora no podés darte el lujo de no leer marketing myopia con marketing myopia está resuelto todo ya está dicho eso vos no vendés productos vos vendés soluciones bueno está magnífico esto dejame el mensaje ese es tu último mensaje o querés agregar algo más porque tenés que cerrar vos no el mensaje quizá a los jóvenes es tengan un propósito tengan un sueño y a todos nos está permitido pensar en grande solamente que muchos se lo ahorran entonces piensen en grande y vayan por ese sueño cuando son jóvenes tienen mucho menos carga tienen mucho menos responsabilidades tienen mucho menos cosas digamos tienen mucho más futuro que pasado a nosotros que tenemos mucho más pasado que futuro o prácticamente tenemos todo el pasado y muy poco futuro eso nos pesa entonces cuando sos joven tenés que tener sueños tenés que tener sueños grandes tenés que tener sueños altruistas y tenés que querer un mundo mejor para vos para tus hijos para tus nietos cuando todavía no tenés ni siquiera hijos entonces me parece que eso es fundamental tener sueños grandes y querer la mejora continua y la excelencia hay un dicho que dice lo excelente es enemigo de lo bueno a mí ese dicho me revienta porque para mí ese dicho lo inventó un mediocre para mí hay que tener tendencia a lo excelente pero perdonarse porque no soy excelente y seguramente no lo voy a hacer nunca pero perdonarme por no serlo nunca no significa que todos los días me levante queriendo ser excelente queriendo hacer cosas excelentes entonces lo mejor es enemigo de lo bueno lo excelente es enemigo de lo bueno erradíquenlo cuando son jóvenes porque si no van a ser toda la vida mediocres entonces el mundo es de los audaces no es de los mediocres y creo que ustedes tienen la oportunidad de ser audaces de ser grandes depende solamente de la actitud como dijo Gabriel hoy de la actitud que le pongan a la vida de la actitud que le pongan a ser excelentes busquen siempre la excelencia aunque no la encuentren nunca busquenla siempre ese es mi mensaje impecable Mariano yo no voy a agregar ninguna palabra a lo tuyo solo lo único que voy a pronunciar es un gran agradecimiento en nombre obviamente del IMEL que es el Instituto de Management Estrategia y Liderazgo de la Facultad en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad de todos los que ven esto bueno y en el mío personal mi agradecimiento hacia vos es eterno por la gran oportunidad las grandes oportunidades que siempre nos das de compartir pero son innumerables las circunstancias yo te diría disfrutamos con los estudiantes de tu generosidad para poder participar en los Marketing Day has venido varias veces a la facultad estás en contacto a través permanente de los medios realmente la verdad que bueno te lo agradezco muchísimo con la facultad y también te agradezco como hombre de marketing lo que haces por el marketing porque realmente necesitamos de una asociación argentina de marketing como yo digo el marketing necesita marketing y los hombres de marketing estamos tan ocupados haciendo marketing que no podemos hacer marketing del marketing yo revalorizo mucho el valor del marketing y ese verdadero valor del marketing es lo que vos hoy nos enseñaste muchas gracias mirá mirá lo que nos dice mirá Gabi mirá lo que nos dice una marca mirá creo que está sin sonido querés que lo configure me fijo a ver a ver esperá paralo porque no sé si hay que configurar el sonido tiene sonido ¿verdad? sí pará lo vamos a poner de vuelta pero fijate porque hay que hacer una configuración no sé si está para el sonido a ver decime si lo escuchás pará pará lástima que no me dijiste porque hay que setearlo y ahora no quiero perder mucho tiempo ok no me acuerdo no me acuerdo pero hay que hacer un seteo a ver porque yo uso poco esto usamos más el otro déjame ver si sale rápido no me acuerdo no me acuerdo bien a ver si lo escuchás ahí decime si lo escuchás ¿lo pongo? a ver ponelo pero me parece que hay que hacer un seteo se escucha muy bajito se escucha muy bajito no se escucha Mariano cortemos ok bueno bueno muy bien bueno gracias Mariano mirá quien hizo esta presentación ah mirá agradecimiento especial estudio Edison espectacular bueno muchísimas gracias yo este Pablo es una persona que yo aprecio muchísimo y realmente este también es tiene su corazóncito Lomense él es de Lomas originalmente y también este colabora asiduamente con la facultad así que lo quiero mucho a Pablo García sí sí muchas gracias bueno Mariano ahora nos despedimos en privado pero voy a cortar la grabación muchas gracias hemos disfrutado mucho y realmente el tiempo fue increíble así que bueno muchas pero muchas gracias estoy poniéndole esto me vas a tener que devolver después el el rol ahora paramos